Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos los que estamos aquí. Como bien decía Olga, hoy al comenzar estamos terminando nuestro coloquio, nuestro primer coloquio internacional, Dislocación y Expansionismo de la Prisión, una aproximación al estado de las investigaciones en la región. Creo que estamos de a poco, digamos, comenzando a definir este objetivo que nos propusimos con la organización del coloquio. Bien, vamos a dar comienzo al último eje, el eje 5, que se titula Aspectos Metodológicos de la Investigación en el Campo de los Efectos del Encarcelamiento. Por eso, acá vamos a tener el placer de escuchar a seis ponentes que van a hablar, en el programa lo encuentran en la mesa 11, como entrecruzamientos, dimensiones metodológicas y sociológicas de los estudios carcelarios. Nos interesa, nos interesaba fundamentalmente en este último eje, empezar a reflexionar sobre las dificultades, ¿no? Pero también las productividades que este campo, todavía en definición, este campo tan amplio que surge del entrecruzamiento entre muchos otros, porque justamente pretendemos corrernos de la prisión, salirnos de ella, descarceralizar nuestros estudios, que en algunos casos resulta tan difícil, ¿no? Entonces, bueno, justamente ver cuáles son las herramientas metodológicas que podemos poner en funcionamiento, cuáles son las categorías que podemos aportar para empezar a pensar, o para empezar a definir este nuevo campo de investigación, que lo denominamos por ahora, ¿no? Efectos del encarcelamiento, siempre sin perder la perspectiva local, ¿no? Que es a lo que es uno de los objetivos centrales de nuestro grupo de trabajo, barrios, familias y prisiones en circuito. Bueno, hoy van a presentar aquí las siguientes personas. Una es, la primera es Ana Viña y Fiorella Chiaspezoni, de la Universidad de la República de Uruguay. Luego, Javier Copa Uyuni, de la Universidad Mayor de San Andrés, y miembro también de nuestro grupo de trabajo. Milagros Sayago, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina. Luego, Rocío Silva Colef, también de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Luego, Eduardo Rosler, del Grupo de Estudios sobre Violencia y Administración de Conflictos de la Universidad Federal de San Carlos, Brasil. Y finalmente, Laura Troncoso, Laura Troncoso Chaparro, Daniela Prieto Calderón, Katherine López Bobadilia y Mary Pulido, que conforman el colectivo de comunicación con perspectiva de género, Artesanas Podcasts de Colombia, ¿sí? Así que, bueno, en ese orden, creo que estamos todos, creo que están todos, ¿no? Vamos a dar uso, entonces, de la palabra, vamos a comenzar con Ana Viña y Fiorella Chiaspezoni, creo que expone Ana, ¿no? Bien, la ponencia de ella se titula, El uso de los calendarios de vida en los estudios longitudinales sobre los efectos del encarcelamiento. Bienvenida, Ana. Hola, Vanina, y hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por generar este espacio. Felicitaciones por la magnitud, la diversidad y la calidad de las ponencias, la verdad que impresionante. Con Fiorella pensamos presentar una ponencia, voy a intentar compartir pantalla. A ver, a ver, a ver ahí. No tenía, compartir. A ver, bueno, manito. Ahí va, compartir. Y ahora, ahí me avisen si la están viendo. Estamos viendo. Bien. Bueno, la ponencia nuestra es meramente metodológica, digamos, tiene como un objetivo bastante humilde. No nos vamos a poner a discutir, en este caso, cuestiones más sustantivas, aunque pueden quedar para el intercambio posterior, sino simplemente presentar un instrumento para recolección de datos, que son los calendarios de vida, que consideramos que son de particular utilidad para los estudios de los efectos del encarcelamiento. Entonces, la presentación está dividida en tres partes. En primer lugar, presentar qué son los calendarios y para qué se usan. Después vamos a presentar brevemente dos investigaciones, que es justamente lo que fue mi tesis de maestría, que ya tiene unos años, y la tesis de doctorado de Fiorella, que está ahí para salir del horno en estos momentos. En ambas investigaciones utilizamos este instrumento y, finalmente, terminar con algunas reflexiones sobre las potencialidades y las limitaciones de los calendarios. Me parece que justo la última ponencia, la de Chloe, está buena porque ella enfatizaba la importancia del tiempo en nuestras investigaciones y, justamente, los calendarios de vida son como muy útiles para aquellas investigaciones que están preocupadas por identificar el efecto del paso del tiempo en los distintos procesos vitales o las trayectorias delictivas en este caso. Entonces, básicamente, ¿qué son los calendarios de vida? Bueno, los calendarios de vida son instrumentos estandarizados de recolección de datos, que lo que hacen básicamente es operacionalizar los distintos conceptos o las distintas esferas, dimensiones de la vida que nos interesa estudiar en tanto variables y los registran asociadas a las temporalidades de distintos eventos salientes que los y las investigadoras definan como relevantes para sus investigaciones a priori, aunque después se pueden ir modificando a partir de los emergentes del propio relevamiento. Y, por lo general, se utilizan como complemento de entrevistas cualitativas retrospectivas, así fue como lo usamos a Fiorella y yo en nuestras investigaciones. Básicamente, lo que son los calendarios, en definitiva, son matrices donde en las columnas están las unidades de tiempo, pueden ser años, semestres, meses, lo que se considere más oportuno, y en las filas estarían los distintos ámbitos o dimensiones que para la investigación son importantes relevar. Y muchas veces también se complementan con otros elementos, quedan como pistas visuales, ahora vamos a profundizar un poco más para que la persona entrevistada pueda orientarse mejor en el tiempo. ¿Por qué pensamos que es útil utilizar los calendarios de vida? Bueno, en primer lugar, porque nos permiten generar datos retrospectivos más precisos, o sea, aumentar la precisión y la calidad de la información que recabamos en entrevistas retrospectivas. Nos dan, justamente, a partir de las ayudas visuales, permiten mejorar la recordación de los distintos eventos vitales o los momentos de la trayectoria de vida de las personas. Nos permiten, justamente, al generar un relevamiento más preciso y con mayor calidad, generar o relevar información sobre el contexto que rodea la vida de las personas en esos momentos, o en esas transiciones particularmente relevantes, y son particularmente útiles para personas que presentan vías complejas, digamos, trayectorias inestables, dificultades de lectura y demás. Por eso son bastante utilizadas, tanto en los estudios criminológicos como en los estudios de otro tipo de trayectorias complejas, como los que estudia Fiorella, por ejemplo, que tienen que ver con la situación de calle o las personas sin hogar. Entonces, simplemente, para comentarles un poquito, mi tesis de maestría se tituló Persistencia y Abandono del Mundo del Delito, Diferencia de Género en los Procesos de Desistimiento. A mí lo que me interesaba era justamente dar cuenta del relacionamiento diferencial entre hombres y mujeres con el mundo del delito, enfocada en el proceso de desistimiento o abandono de las trayectorias delictivas, pero, en realidad, a partir de las entrevistas, pude reconstruir como toda la trayectoria vital desde el inicio, la permanencia o la persistencia y el abandono del delito. Me interesaba, o sea, la cuestión de trayectoria, transición, evento, eran como conceptos claves, y me interesaba justamente trascender esa visión dicotómica y estática, ¿no?, entre reincidencia y no reincidencia, e incorporar la mirada sobre los procesos y los mecanismos que subyacen a la abstinencia o la permanencia dentro del mundo de la criminalidad. Y, además, me interesaba también trascender como la definición operativa de reincidencia, que está centrada en la certificación, digamos, del delito por parte del sistema de justicia criminal, y ver también otras incursiones en el mundo del delito que pasaran, digamos, desapercibidas por el sistema y por eso no fueran oficialmente registradas, ¿está? Entonces, los calendarios de vida me permitieron disminuir los problemas de confusión temporal, brindándole mayor confiabilidad a los relatos. También me permitió profundizar un poco más entre la interacción, entre los cambios a nivel objetivo, digamos, o contextual, ya sea institucional, familiar, laboral y demás, y los cambios subjetivos. O sea, cómo las personas hacían sentido a esos cambios en sus trayectorias vitales en distintos ámbitos de la vida. Y, bueno, también abarcar esto que les decía, la importancia de estos ámbitos a lo largo de la trayectoria vital de las personas. Lo que hicimos en ese caso fue en el marco de un proyecto más grande. Hicimos 96 entrevistas en profundidad a hombres y mujeres con distintos niveles de involucramiento en el mundo del delito. Algunos podían ser considerados como desistidores, otros como persistidores. Y, básicamente, esto después capaz que lo podemos ver un poco mejor, pero mi calendario de vida fue como bastante modesto. Lo que tenía era por trimestres, los años desde que la persona nacía hasta el momento de la entrevista. Y después tenía distintos ámbitos, que básicamente eran hijos, parejas, privación de libertad, si habían sido procesados con o sin prisión, si habían tenido actividad delictiva no detectada, y si estaban viviendo en comunidad o no, en una comunidad religiosa, porque también para abordar a los desistidores, muchos de ellos fueron a partir de organizaciones religiosas que operan, digamos, en el mundo libre, entre comillas. Entonces, lo que hacía yo, básicamente, era marcar en qué momentos del tiempo las personas estaban participando de alguna de estas esferas vitales. Esto lo aplicaba, digamos, de modo complementario a las entrevistas en profundidad que iba realizando. Básicamente, el análisis me permitió identificar cuatro factores que fueron considerados claves como puntos de inflexión en las trayectorias. La pareja, la parentalidad, el trabajo y la religión. Y eso me permitió verlo, no solo, porque muchas veces la literatura identifica estos puntos como puntos de inflexión precipitadores de los procesos de desistimiento delictivo, y en realidad pude identificar el modo diferencial que estos ámbitos operan en hombres y en mujeres, no solo vinculados al abandono del delito, sino incluso al inicio en el mundo del delito o a la persistencia. Pero, bueno, la aplicación de calendarios de BIEP permite identificar con mayor precisión cuándo y cómo operan los distintos ámbitos. La segunda investigación es la tesis de doctorado de Fiorella, Contribuciones para comprender patrones de situación de calle con problemas de justicia penal en Montevideo. Justamente lo que le interesa a Fiorella es identificar los distintos patrones que se asocian, digamos, la situación de calle con las problemáticas que enfrenta la población liberada del sistema carcelario, preguntándose si existe efectivamente una puerta giratoria entre las personas liberadas y las personas sin hogar, cuáles son los factores individuales e institucionales que intervienen en la conformación de esas trayectorias, y cómo las experiencias de prisión tienen implicancias en las trayectorias residenciales en el post-egreso. Fiorella hizo, la población con la cual trabajó son personas liberadas del sistema, sin hogar, ya sea que estaban viviendo en la calle, al intemperie, en refugios, o en una posada del Ministerio del Interior para personas liberadas del sistema. Las personas entrevistadas fueron varones, entre 25 y 55 años, aplicó también el calendario de vida de modo complementario de entrevistas en profundidad, desde la infancia hasta el momento del trabajo de campo. Y Fiorella complementó el calendario con imágenes de distintos momentos históricos salientes de nuestro país, por ejemplo, la dictadura militar, los presidentes, los mundiales de fútbol, como para justamente poder ayudar a la recordación y poder ordenar mejor el relato. Como verán, el calendario utilizado por Fiorella es bastante más complejo y sofisticado que el que usé yo, tiene en trimestres los últimos 10 años y después anualizaba los periodos anteriores, y Fiorella tiene no solo las dimensiones importantes que ella quiso relevar a partir de las entrevistas, sino que incluso tiene codificados distintas, digamos, las distintas categorías de las variables para marcar no solo con una cruz, un tic, como hice yo, sino poner el código correspondiente, por ejemplo, en actividad delictiva, ya tiene los distintos tipos de delito, entonces marcaba si la persona estaba cometiendo ese delito en ese momento, digamos, durante ese periodo y qué tipo de delito. Y así con el empleo, bueno, acá tengo en la siguiente diapo, las áreas temáticas en torno a las cuales organizó su análisis, los arreglos de vivienda, que recordaba haber vivido y con quién, implicaciones de experiencias infantiles, ya sea abandono escolar, violencia intrafamiliar, etc. Comienzos de actividades delictivas y experiencias de situación de calle, intersección entre las trayectorias de calle y las trayectorias delictivas, el rol del sistema penal en las trayectorias de calle de los entrevistados, y las dificultades del proceso de reinserción social una vez liberados. Lo que hizo Fiorella fue como una estrategia mucho más en profundidad de generación de patrones identificados a partir de estas trayectorias para identificar similitudes y diferencias en los distintos tipos, digamos, de entrevistados. Ya para finalizar, potencialidades y limitaciones de estos instrumentos. Tienen una serie de limitaciones. Primero, en el propio momento de aplicación, porque la recopilación simultánea de los datos estos más cuantitativos con la entrevista en profundidad es una tarea bastante compleja para una sola persona. Digamos, es bastante difícil mantener las dos dimensiones del registro de modo simultáneo. Sobre todo cuando, digamos, hay eventos particularmente traumáticos o complejos que requieren una comprensión profunda y, digamos, el llenado del calendario a veces se vuelve lento y conspira contra la fluidez del relato. También es difícil una vez que uno abordó, digamos, esos eventos con, por ejemplo, fuertes impactos psicosociales, después volver a otras dimensiones de la vida que podían estarse desarrollando en la misma etapa vital, pero que refieren a otros aspectos. También estos calendarios generan desafíos en términos del procesamiento porque se genera muchísima información, bastante dispar, según los relatos de las personas entrevistadas, y no está del todo claro cuál es el modo más adecuado para sistematizar y reportar los resultados. O sea, implica también un desafío en términos de cómo, qué hago yo ahora con toda esta información. Y, al igual que con otras técnicas de recolección de datos, obviamente la calidad de la información recabada depende de la memoria de las personas entrevistadas, ¿no? Entonces, a veces cuando existe un deterioro muy importante en la capacidad de recordación, la calidad de los datos es dudosa, digamos, y de hecho, por ejemplo, Fiorella tuvo que descartar unas cuantas entrevistas por falta de consistencia en los propios relatos. A mí también me pasó en mi tesis de maestría. Después, con respecto a las potencialidades, o sea, más allá de las limitaciones, entendemos que tienen más potencialidades que limitaciones. En primer lugar, el uso conjunto con las entrevistas en profundidad nos permite mejorar muchísimo el ordenamiento temporal de los eventos. En particular, la naturaleza visual de la planilla ayuda tanto a los entrevistados a ubicarse en el tiempo como a los entrevistadores para también poder facilitar el desarrollo de la propia entrevista. Nos permite rápidamente y en el mismo momento de la entrevista visualizar las inconsistencias y se pueden corregir de inmediato, o sea, porque a veces cuando hacemos una entrevista así en el calendario, después cuando la estamos desgrabando, escuchando, nos damos cuenta que hay inconsistencias. En cambio, al completar el calendario en el momento, esas inconsistencias surgen de un modo mucho más espontáneo y se pueden subsanar al mismo momento, lo cual es muy importante cuando trabajamos con poblaciones, digamos, por ejemplo, Fiorella que estuvo trabajando con personas sin hogar, donde un reencuentro o una segunda instancia de entrevista se vuelve muy complejo y a veces imposible, porque es imposible localizar a la persona. Entonces, digo, hay que aprovechar al máximo el momento de la entrevista, de la primera entrevista. Y ya para finalizar, no sé cómo estoy de tiempo, pero bueno, comentarles que entendemos que los calendarios de vida, en nuestra opinión, se configuran como una herramienta particularmente valiosa justamente para abordar las trayectorias vitales de personas que han atravesado, por ejemplo, el proceso de institucionalización, largos periodos de encarcelamiento o reiterados periodos de encarcelamiento, porque justamente nos permite mejorar la calidad del registro, identificar con más precisión las temporalidades y bueno, consideramos que utilizados de modo conjunto con las entrevistas en profundidad tienen como muchísimo potencial para justamente abordar las trayectorias vitales de las poblaciones con las cuales trabajamos habitualmente. Así que básicamente esa era la que queríamos compartir con ustedes esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Te ajustaste perfectamente. 15 minutos exactos. Así que muchas gracias. Pensé que había sido demasiado rápido. No, no, no. Estuvo muy bien, muy claro. Gracias, Ana. Bueno, le damos la palabra ahora entonces a Javier Copa Uyuni, de la Universidad Mayor de San Andrés. Se le va a presentar una ponencia que se titula Abordajes Metodológicos con Jóvenes Recluidos en la Cárcel de San Pedro. Hola, Javier. Hola, ¿se escucha bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Voy a compartir pantalla. Bien. 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 ¿Se nota la presentación? Sí, sí. Ya. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Javier Copa. Pertenezco, me escribo, digamos, a la Universidad Mayor de San Andrés, a la Cárcel de Sociología, donde actualmente yo doy clases en un centro penitenciario que es San Pedro, que se encuentra aquí en la Ciudad de La Paz. Entonces, bueno, un poquito yo cambié el tenor de la ponencia, ¿no? Si bien yo en algún primer momento estaba pensando en San Pedro, pero decidí, digamos, dar un giro a un centro de gestión social de Calaúma, donde yo trabajé durante un año haciendo una investigación, ¿no? Que en estos momentos igual voy a compartir mi experiencia metodológica, ¿no? Entonces, mi tema de hoy día va a ser los abordajes metodológicos sobre mi trabajo de campo con los miembros de baterías que se encuentran incluidos en el Centro de Gestión Social de Calaúma. Para el presente trabajo utilicé la metodología cualitativa, ¿no? Con un enfoque etnográfico para poder visibilizar algunas prácticas, sobre todo con jóvenes y sus prácticas de delitos juveniles y su relación con el sistema juvenil, con el sistema de penitencia juvenil acá en Bolivia. Nuestro principal propósito del trabajo fue reconstruir la realidad tal y como la observan sus propios actores en su entorno social. Es decir, ¿por qué realizan algún tipo de delito? ¿Cómo las realizan? ¿Dónde y cuándo han realizado este tipo de actividades? Los objetivos principales fue, el objetivo principal de esta ponencia es tratar de comprender algún tipo de técnicas para poder analizar las dinámicas sociales de estos miembros de baterías que se encuentran privados de libertad en el Centro de Gestión Calaúma. Los temas a tratar serán las estrategias metodológicas para el abordaje de las investigaciones, también las técnicas de investigación para el recojo de información cualitativa y los alcances y límites de este enfoque, de esta investigación cualitativa. Un poquito, ¿no? Como comentarles, yo no me declaro tanto un especialista en temas penitenciarios, ¿no? Porque yo desde 100 estoy iniciando. Donde yo sí tengo bastante trayectoria, acá sobre todo en el medio boliviano, son con los abordajes de temas de pandillas, de grupos juveniles denominadas pandillas, que en algunos les dicen clicas, en algunos, creo que en Colombia les dicen sicarios, tienen cierto tipo de denominaciones. Acá en Bolivia les denominamos pandillas. Yo hice mi test de licenciatura, también con un enfoque etnográfico sobre este tipo de agrupaciones. Yo vivo en la Ciudad del Alto, entonces yo tuve un acercamiento muy profundo con ellos, sobre todo en el tema del consumo de drogas, marihuana, pasta base, cocaína, flunicepanes. Entonces, yo también formé parte de estas agrupaciones en algún momento para poder realizar, digamos, entrevistas de manera informal, ¿no? A este tipo de grupos de pandillas. Pero después, un poco con el transcurrir del tiempo, ya cuando ingresé como investigador al IRIS, al Centro de Investigaciones Sociológicas y Académicas de AM, pude abordar de manera mucho más profunda el tema de pandillas. Pero cuando ya estuve metido ya mucho más a profundidad en el tema de la delincuencia juvenil, encontré un término émico, un concepto émico, que no ha sido abordado todavía de manera profundidad en el medio boliviano, ¿no? Que es este término, ¿no? Que es el término de batería, que es un término utilizado sobre todo en la jerga peruana, ¿no? Que significa que es un conjunto de amigos, ¿no? Es un conjunto de paisas, como se dice, ¿no? Pero que fue trasladado ese concepto acá a la ciudad de Alto a la Ceja, para poder denominar a cierto tipo de adolescentes que roban de manera cotidiana y habitual algún tipo de objetos de valor, como sobre todo celulares, son robos callejeros que los realizan acá en la ciudad de Alto. Entonces, no era básicamente el término pandilla como tal, ¿no? Porque la pandilla significaba un poco más el término de identidad baseal, tener cierto tipo de gustos musicales casi compartidos, una comunidad emocional, como lo diríamos solo, ¿no? Pero en el trabajo de campo que voy a poder compartir con ellos, encontré este concepto y este nuevo tipo de grupo, que siempre ha sido confundido como pandilla o como personas de situación de calle, o chicos de calle, como se dice, ¿no? Entonces, yo al ingresar acá a UMA pude encontrar este concepto, ¿no? Que aquí lo resumo muy brevemente, porque realmente abordar esto de manera teórica sería casi toda la ponencia. Entonces, yo les denominé baterías a un grupo de amigos que se acompañan de manera incondicional, que su tiempo de duración es muy efímera, que siempre va relacionado con el tema del delito, que interactúan en espacios pequeños y que tienen una estructura jerárquica, pero muy, ¿cómo se podría decir? No tienen, digamos, una estructura jerárquica bien firme, muy horizontal, digo, muy vertical, es muy horizontal, ¿no? Como les decía, se distinguan de otro tipo de agrupaciones denominadas pandillas o situación de calle o alcohólicos constitucionales, que generalmente los miembros comprenden entre 14 a 25 años. Un poco también hablar de dónde yo hice el trabajo de campo. El Centro de Inserción Social para Adolescentes Calahuma es un centro que se encuentra en VH, que es una ciudad vecina de la ciudad del Alto. Casi se encuentra a unos 45 minutos de acá de la ciudad del Alto, que alberga, tiene capacidad para albergar entre 90 a 110 personas, pero en la actualidad se encuentran 200 jóvenes y 20 mujeres separados, ¿no? Tiene como su principal objetivo es de incensar a los jóvenes con programas socioeducativos, es decir, que promueven talleres, talleres de cocina, sacan bachilleros, galleterías, hacen todo tipo de proyectos, talleres educativos. Está a cargo de un proyecto italiano que construyó este Centro de Inserción Juvenil. Es el único en Bolivia que tiene este modelo socioeducativo. Los demás tienen casi un carácter mucho más, en el sentido más penitenciario. Este Calahuma es un poco más abierto, no es visto como un centro penitenciario como tal, sino es un centro de inserción. Aunque hay una disputa en la actualidad con el déjeme penitenciario para que ellos puedan administrar Calahuma, pero los encargados de Calahuma no quieren que la policía pueda intervenir, digamos en esto, porque se convertiría en una penitenciaría. La metodología. Como les decía en un principio, abordé desde un enfoque cualitativo con un enfoque etnográfico. El tiempo de la investigación fue el 2018 al 2020. Los informantes claves fueron 15 jóvenes infractores, varones, entre 14 y 18 años. Los motivos de su seclusión, sobre todo, son temas de robo y robo grabado. Acá en Bolivia, sobre todo acá en la Ciudad del Alto, casi el 90% de los adolescentes que ingresan a este centro son por este tipo de delitos, sobre todo robo y robo grabado. Después vienen temas de violaciones, temas de algún tipo de secuestro, pero la gran parte de los delitos son robo y robo grabado. Las técnicas que utilicé fueron las entrevistas semistructuradas, conversaciones informales, diarios de campo y observaciones no estructuradas. Un poco, ¿qué entendimos por trabajo de campo? Entendimos que el trabajo de campo es un proceso donde el investigador va accediendo progresivamente a la información fundamental para su estudio. Tuvimos que estar preparados para confiar en este escenario, no ser pacientes, sobre todo, para que nosotros seamos aceptados por los informantes, ser flexibles y tener cierto tipo de capacidad para ser adaptado al medio, ser capaz de decir de sí mismo en todas las vicisitudes y problemas que nosotros tuvimos al tratar de poder indagar, preguntar y tratar de ser amigos de estos jóvenes. Y también yo les comento de que cuando yo presenté en 2018 esta investigación al IRIS, empecé con otro título y con otro tipo de objetivos que en el transcurso del trabajo de campo se fue modificando casi totalmente. Yo empecé con dinámicas delincuenciales en grupos juveniles al interior del macro distrito Max Paredes de la Ciudad de La Paz. El macro distrito Max Paredes es considerado por las estadísticas y por el tema policíaco como uno de los macro distritos con altos porcentajes de inseguridad ciudadana aquí en la Ciudad de La Paz, donde se concentran entradas folclóricas, consumos de bebidas alcohólicas, robos, denuncias por violencia intrafamiliar. Es un macro distrito grande, pero también presenta altos índices de inseguridad ciudadana. Entonces, por eso me interesó ingresar a este macro distrito a poder realizar. Sobre todo en esta primera etapa, como yo presenté la primera investigación, mi primera, la primera idea que nosotros tuvimos como grupo de investigación fue realizar entrevistas a estudiantes de colegio de este macro distrito, porque los estudiantes estaban, nosotros pensábamos que había algún tipo de implicación entre estudiantes y pandillas, ¿no? Porque los informes policiales así te lo hacían, ¿no? Porque para ese entonces se informaba con crónicas rojas muy lacerantes de que había 300 a 400 pandillas en todo el macro distrito y eran las que supuestamente causaban algún tipo de inseguridad ciudadana. Entonces, por eso fue la idea, ¿no? De poder ingresar a los colegios y empezar a indagar a los estudiantes si conocían algún tipo de grupos, compañeros o amigos que provocaban algún tipo de inseguridad ciudadana, ¿no? Nuestra intención no era decir que los estudiantes eran delincuentes, ¿no? Sino que los jóvenes conocen el medio donde ellos mismos practican sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces, nosotros queríamos entender qué era la dinámica del delito juvenil en los centros educativos. Los primeros hallazgos que pudimos encontrar fueron comúnmente los robos de celulares entre compañeros de colegios. Entonces, fue lo más común y cotidiano, ¿no? Que preguntabas a tantos profesores, a estudiantes y decías, ¿no? ¿Qué tipo de infracciones se trataba, no? En sus educativos y todo nos brotaba de que era delitos, así como robos de celulares, que mi compañero lo ha pegado, peleas callejeras muy efímeras. Entonces, como que nosotros estábamos muy... No sé si... No encontrábamos, digamos, esos delitos que nosotros queríamos ver, que los primeros informes policiales nos decían. En una etapa de este primer trabajo de campo, nosotros participamos de un evento de la Fundación Conrad Adenir, donde justamente se estaba... Había un debate sobre la dinámica del delito juvenil y sobre todo de pandillas. Es ahí donde nos conocimos con personas encargadas de Calaúma, con los mentores de este centro. Y es ahí donde nosotros nos acercamos y nosotros mencionamos sobre los objetivos de nuestra investigación. Entonces, desde ahí, los encargados de este centro nos invitaron a poder socializar y participar de nuestra investigación. Y es desde ese momento donde nosotros mencionamos los objetivos y nos invitaron a dar charlas en Calaúma. Disculpa, Javier, tenés que ir cerrando. Te queda un minuto. Ya. Y es por eso que dentro ya de todo esto, pudimos encontrar, cuando ingresamos ya a Calaúma, pudimos encontrar esta noción de lo que es batería, ¿no? O sea, en ningún momento, dentro de todo este proceso de trabajo de campo, nosotros nos imaginábamos de que había otro tipo de dinámica, ¿no? Sobre el tema del delito juvenil, ¿no? O sea, que todo estaba aportado con tema de pandillas. Entonces, nosotros tuvimos cierto tipo de técnicas para poder acercarnos a estos jóvenes, ¿no? Sobre todo, no tratarnos de involucrarnos como personas, como psicólogos o trabajadores sociales que ellos estaban acostumbrados a que ellos les hagan entrevistas. Entonces, nosotros fuimos como amigos, fuimos como personas que no conocíamos el medio, pero dentro de todo esto, nosotros nos fuimos siendo amigos de todos ellos y pudimos encontrar varios tipos de delitos que ellos mismos nos comentaban. Tal vez, digamos, ya esto para finalizar, después nosotros incursionamos dentro del mismo trabajo de campo ya en dependencias de la policía, donde también realizamos observación no participante, pudimos tener algún tipo de contactos con policías, ¿no? Y con jueces fiscales que también nos comentaban sobre el tipo de delito que los mismos miembros de estas agrupaciones cometían. Quizás el tiempo ha sido corto y en las preguntas podamos tener algún tipo de respuesta sobre nuestro trabajo de campo. Gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias. Bueno, ahora entonces vamos a dar la palabra a Milagros. ¿Estás Milagros? Sí. Milagros Sallago, Sallago Salvatierra de la Universidad Nacional de Santiago del Estero va a presentar una ponencia que se titula El cruce del castigo legal y el patrón patriarcal, reflexiones de las prácticas y concepciones de las actuaciones penales sobre las mujeres en situación de encierro, un estudio de caso. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, la intención de esta ponencia, bueno, buscaba inagar las prácticas y las concepciones de los operadores de las agencias estatales penales en una primera instancia, ¿no? En relación a las mujeres en situación de encierro. Sobre todo, bueno, focalizándolo desde un estudio de caso. Bueno, se trató de una causa judicial en la que una mujer ha sido condenada a 13 años de prisión víctima de violencia de género, quien en ejercicio de su legítima defensa mató a su expareja, ¿no? Para esta investigación este hecho, bueno, lo he buscado hacer una concepción como caso paradigmático, sobre todo por la criminalización de quien es víctima de violencia de género y quien consideramos ha sido juzgado, ¿no? Desde un sesgo de género en el juzgamiento de su conducta, considerándolo trascendental, sobre todo aquí en la provincia de Santiago del Ester, por lo que ha impactado y la movilización que ha habido en relación a los grupos feministas y derechos humanos, los cuales también creen, ha ejercido presión sobre los actores judiciales sobre este caso en particular. Bueno, la ponencia está pensada hacer una introducción, ¿no?, de cuál es la situación en la investigación en relación a las cárceles y sobre todo las cárceles de mujeres y las mujeres en situación de encierro, cuál ha sido el impacto en las últimas décadas del aumento sostenido y acelerado de la población penitenciaria femenina en toda América Latina y particularmente la intención también de localizarlo de manera regional, nacional y, bueno, en Santiago del Ester. Para hacer una apreciación que considero importante este estudio de casos de esta ponencia es que no existen escritos en investigaciones empíricas en el tema de situaciones de encierro y también desde el género, desde las perspectivas de género en Santiago del Ester no hay ningún tipo de investigación, así que es una primera aproximación que estoy intentando llevar adelante, yo estoy estudiando la licenciatura en trabajo social y he terminado de cursar y, bueno, me quedo a presentar este proyecto de tesis, así que esta ponencia se enmarca dentro de este proyecto como una primera aproximación para ir conociendo y adentrándome en el campo, ¿no? Bueno, Santiago del Ester cuenta con tres penales, unidades carcelarias y una de ellas es la cárcel de mujeres de Santiago del Ester que alberga mujeres en situación, mujeres en conflicto con la ley penal tanto de la provincia y por delito federal. Bueno, con dice y con las estadísticas con las estadísticas llevas a cabo que un 5% de la población total carcelaria es de mujeres y en Santiago del Ester representa nos representan el 2% de la población total aquí en la provincia. Está estructurada esta ponencia voy a tratar de hacer de hecha luz de los aportes del enfoque de la interseccionalidad sobre los procesos judiciales en las mujeres en conflicto con la ley penal. esto surge luego de hacer una introducción de la situación de las cárceles y tomando aportes principales de autores clásicos que han investigado el tema de la prisión y ir contratando o tratando de incorporar las perspectivas de género en torno a los estudios de la prisión y tratar de leer desde la cultura como los efectos de la cultura patriarcal también que subyacen y que están impregnados en todos los sistemas culturales y obviamente la cárcel no está exenta porque las entendemos como también esas figuras de porosidad que existen tratando de apartar la cárcel como institución totalmente cerrada donde se reproducen también el tipo de ciertas conductas luego este otro punto que en la ponencia he tratado de dejar en claro son los sistemas penales y judiciales desde las perspectivas de género y finalmente ya explicar la descripción metodológica de la ponencia haciendo una presentación del caso con dos ejes que uno aborda el tema de la intercesionalidad hablando de la historia de vida sumada de la violencia del caso que estoy estudiando de María de los Ángeles y escana y otro punto que habla de la asimetría jurídica y bueno después algunas reflexiones que me han llevado aquí abierto a algunos interrogantes para seguir adelante con este tipo de investigación bueno yo he empezado a hacer una introducción obviamente para adentrar en la problemática puntual de la cárcel y las mujeres yo aquí me pregunto sobre todo cuáles son las cuestiones que deseo identificar y analizar y sobre todo indagar de las concepciones y de las prácticas si bien he dicho de los agentes penales también considero que el proceso previo a las mujeres que están que son encarceladas este es necesario hacer considero estudiar ese proceso por las cuales las mujeres si bien sabemos que en el proceso hasta que tengan su condena firme están en la prisión en prisión preventiva así que yo considero necesario estudiar las prácticas las concepciones sobre todo de los de los operadores judiciales he tratado de indagar cuáles han sido las reflexiones las actuaciones que han tenido de esas personas sobre las mujeres en conflicto con el penal en este estudio de caso y cuáles son aquellas prácticas de los operadores del sistema judicial y penal que contienen ciertas formas de maltrato en los dispositivos o si hay algunas si es que existen formas de maltrato y si son reproductoras de violencias patriarcales no sobre el cuerpo de las mujeres bueno para hacer ese trabajo como venía diciendo he construido un caso paradigmático que es María de los Ángeles Lescano que ha sido condenada por el tribunal de primera alzada el 7 de agosto del 2019 13 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio calificado por haber mediado una relación de pareja con circunstancias extraordinarias de la transición bueno este hecho se ha producido por legítima por legítima defensa contra su expareja con quien ya ella ha vivido 10 años y ha tenido unas situaciones de violencia de género con más de 6 denuncias realizadas en el estado sin bueno las protecciones necesarias para tratar de evitar este desenlace he realizado dos entrevistas para la construcción de esta ponencia a dos informantes que consideraba claves que es una a una abogada que forma parte de la RAF que es la red de abogados en mixtas de Santiago del Estero que ha sido parte de la co-defensa en el juicio y a un abogado que forma parte de la asociación pensamiento penal que han presentado la NICES Curae en el juicio en el juicio de segunda alzada porque bueno en la apelación ha habido bueno esta movilización que yo contaba y la unión de los compañeros y las compañeras de los movimientos feministas se han organizado de manera estratégica e intencionada para buscar la liberación de Mario de los Ángeles Fiscanos que no ha sido nada ingenuo sino tratar de buscar y acentrar ciertos precedentes o antecedentes en la justicia de Santiago del Estero de lo que significa la situación de quien representa el cuerpo de esa mujer Mario de los Ángeles de Fiscanos la figura de las mujeres en Santiago del Estero y también de las mujeres detenidas bueno yo he tomado aportes que considero muy importantes desde la interseccionalidad para poder leer los procesos judiciales que son que vivan y atravesan las mujeres en conflicto con la ley penal he tomado autores clásicos feministas críticas feministas de la interseccionalidad como Hernández Ángela Davis Patricia Gil Vivero Bigoya entre otras que ahí las he enunciado en la ponencia para tomar algunos marcos generales y herramientas para poder leer la complejidad más allá de las relaciones de género sino también para leer cómo se imbrincan y cómo se complejiza una situación de una mujer que está en la cárcel bueno ya lo han dicho los compañeros en la mesa anterior para tratar de reconocer cómo están están atravesados diferentes tipos de discriminación y desigualdades que se hacen carne sobre todo en el cuerpo de las mujeres bueno he tomado también a Macía para poder leer el tema de estas zonas de clivaje en los cuerpos de las mujeres y también aportes de Segato para entender que las legalidades y la eficacia del derecho contiene ciertas lógicas colonialistas y algunos vacíos legales o las cegueras legales en este campo en la disputa y las tensiones que entran en una ruta de colisión que dice ella habla de una moral establecida en las creencias arraigadas en la sociedad que consideramos moderna de cómo la moral establecida en un sistema de moralidad es una moralidad una moralidad o un sistema violento que comparte una moralidad violenta y que va en detrimento sobre los cuerpos de las mujeres entonces luego trato de ir haciendo foco a los sistemas penales y judiciales desde las perspectivas de género y tratar de entender que los lenguajes y los discursos judiciales obviamente no son neutros sino que están imbrincados por ciertas lógicas y desde las perspectivas de género que he tomado para estudiar este caso porque he tomado de las perspectivas de género he intentado hacer un análisis socioantropológico y desde género y desde la interseccionalidad es necesario identificar cómo se van configurando los dispositivos y cómo van reproduciéndose los mecanismos de desigualdad que no son un solo producto de un sistema capitalista sino también una sociedad patriarcal que es lo que le procede perdón que estoy un poco nerviosa porque estoy tal vez no siendo muy clara voy a hablar específicamente del caso para no extenderme tanto la descripción metodológica de la investigación va a ser busco que sea una metodología cualitativa en donde he adoptado un enfoque de género y una metodología etnográfica que me va a permitir estudiar desde un enfoque interseccional y de género las prácticas de los operadores de justicia sobre las mujeres en conflicto con la ley penal yo me pregunto por este caso y lo considero obviamente paradigmático porque busco buscar de qué modo se han expresado los riesgos de género en la investigación judicial atendiendo especialmente las conductas que fueron criminalizadas y de qué modo la historia de vida de María de los Ángeles está marcada por una vulnerabilidad social y una violencia de género si ha sido no incluida durante el proceso y cómo también de qué modo las formas de discriminación y desigualdad que atraviesa la historia de vida de María de los Ángeles están o no en base a la condena en el sistema judicial por eso considerado necesario poner en diálogo lecturas que se desplieguen el análisis socioantropológico y desde el trabajo social desde una perspectiva de género interseccional necesitaba remarcar obviamente que estudiar las situaciones de género de las mujeres en este caso también implica incorporar el proceso o el análisis del proceso previo a la reclusión que tiene que ser el proceso judicial y cómo en este caso se van incorporando diferentes discursividades y lógicas yo el caso lo he considerado paradigmático en términos metodológicos paradigmático debido a que a lo que significa de qué modo se exige como un caso ejemplar aquí con ciertas características y atributos que tenía y que se distingue en relación a otros casos en particular aquí lo podría colocar como fenómeno de vida en particular de este caso de María de los Ángeles no sólo como una expresión de la situación de las mujeres en materia de violencia de género de la provincia de Santiago del Estero sino también por las condiciones de riesgo en las que éstas se ven sometidas que denuncian a su agresor y así también como las prácticas características del poder judicial provincial aquí de la provincia a la hora de juzgar a las mujeres se pueden identificar las violencias interseccionales que pueden ser perpetradas o no por el Estado sobre los diferentes cuerpos de las mujeres he trabajado con bueno con estas entrevistas y también es una es una un abierto a la puerta ¿no? una primera una ventana en realidad una aproximación a este estudio que también ha quedado hacer entrevistas futuras que bueno van a ser a los fiscales que han seguido el caso bueno la policía que ha sido las primeras personas que han tomado contacto con María de los Ángeles a la hora de que ha sucedido el caso la lectura de notas periodísticas sobre todo también el hacer entrevistas a los peritos del equipo judicial he tenido el acceso y la oportunidad de leer los expedientes el expediente judicial y bueno las notas de prensa y como en las notas de prensa cuáles han sido las intencionalidades y demás de cómo se ha presentado el caso aquí en la provincia no sé cómo está con el tiempo tendrías que ya terminar ah bien sí bueno para ir cerrando la idea de esta ponencia era como poner en discusión el cruce del patrón patriarcal y del castigo legal y de qué manera se evidencia a las mujeres el proceso judicial antes del proceso previo de llegar al sistema penal si bien obviamente sabemos que están en la cárcel pero hacer una lectura de ese proceso previo como cierto padecimiento de las mujeres para cómo lo atraviesan si bien me ha faltado tener las perspectivas de los operadores penales o de los operadores judiciales porque mis lecturas han sido mis informantes claves han sido las defensoras o las personas del asociamiento penal porque no he tenido en este tiempo de la cuarentena del ministerio público fiscal este acceso a llegar a las entrevistas de estos actores que también necesitan tener voz y bueno obviamente poder poner en esta ponencia las voces también de esas personas de las personas que conforman el campo judicial no me ha sido posible llegar a estas entrevistas por el momento así que bueno eso es lo que yo también me observo a la hora de hacer esta lectura bueno muchas gracias y bueno quedo abierta a poder responder las preguntas bien milagros muchas gracias por tu participación por tu presentación ahora es el turno de Rocío no sé si Rocío finalmente está Rocío Silva Colef hola hola qué tal buenas tardes Rocío bueno Rocío también viene de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y voy a presentar una ponencia que se titula cómo hacemos trabajo de campo desafíos para la investigación etnográfica en cárceles durante el contexto de pandemia bueno bien muchas gracias buenas tardes a todos y a todas primero quiero decirles que bueno tengo la cámara apagada porque mi conexión de internet es muy débil entonces bueno para para que se pueda para que puedas estar en la en la en la conferencia este bueno para comenzar mi ponencia tiene el objetivo de reflexionar sobre los desafíos de la investigación etnográfica en las cárceles durante el contexto de pandemia a su vez me parece necesario remarcar que esta ponencia se inscribe en el proceso de construcción del objeto de conocimiento de mi tesis de grado orientado por el objetivo de describir y analizar las prácticas de disciplinamiento y control a través de las cuales se regula la administración del tiempo que organiza las rutinas de los internos del penal número 1 y número 3 de la provincia de Santiago del Estero configurando estos la unidad de estudio seguidamente considero pertinente hacer mención a la situación personal por la que llego a la elección de dicho tema ya que el interés por el problema mencionado surge a partir de mi pertenencia y militancia en la pastoral carcelaria de Santiago del Estero que es un espacio que está dentro de la iglesia católica a favor de los que directa o indirectamente se encuentran afectados por la realidad de la cárcel y entiendo que para realizar esta investigación un primer paso necesario ha sido efectuar o ejecutar un distanciamiento o extrañimiento en términos de la mata quien sostiene que es necesario convertirlo familiar en exótico esta como operación intelectual fundamental a fin de lograr mantener la objetividad para promover la reflexión y producir conocimiento digo esto porque indudablemente hace a la factibilidad de esta investigación ya que los vínculos que he ido construyendo mediante mi pertenencia a dicha organización han facilitado el abordaje y la accesibilidad a los sujetos de estudio por otro lado para el desarrollo de la ponencia he retomado investigaciones anteriores que he realizado sobre la experiencia de espera de los sujetos privados de la libertad donde he podido arribar a algunas primeras conclusiones mediante registros empíricos del trabajo de campo y también a través de la observación y el análisis a su vez la investigación ha sido elaborada desde una perspectiva teórica que recoge aportes de estudios socioantropológicos sobre el sistema carcelario con un diseño metodológico de tipo cualitativo adoptando una perspectiva etnográfica para describir y analizar las voces nativas de quienes atraviesan experiencias de encierro pero dado el contexto de COVID-19 que estamos atravesando el acceso al campo se ha visto obstaculizado por lo que se generaron grandes desafíos metodológicos para lograr el estudio de las experiencias de espera de los sujetos en situación de encierro entonces he buscado implementar las herramientas de la etnografía digital para realizar un análisis comparativo entre ambas instituciones es decir el penal número 1 y número 3 en cuanto a las estrategias o en realidad a las herramientas metodológicas muchos de los estudios sobre la etnografía digital tratan sobre la construcción del trabajo de campo para estudios etnográficos que abordan estrechamente objetos digitales de acuerdo a autores como postil se piensa que estar allí ha sido una condición sine qua non de la investigación antropológica desde la revolución del trabajo de campo de Marinovsky a principios del siglo XX sin embargo el actual contexto de pandemia y con ello su respectivo aislamiento social preventivo y obligatorio ha impactado y modificado las actividades y metodologías desde la investigación en las ciencias sociales principalmente suspendiendo las actividades denominadas de trabajo de campo y de investigación in situ esto ha dado lugar a repensar y enfocar las actividades de relevamiento desde la modalidad virtual y en este caso o sea en el caso de esta investigación el acceso al campo se encuentra fuera de alcance por ende he acudido a interactuar con los sujetos de investigación de forma remota sin embargo este tipo de etnografía puede y no puede planificarse pero en este caso fue buscado como una alternativa para darle continuidad a la investigación que venía llevando a cabo en las cárceles entonces con el inicio de la cuarentena del COVID se ha obstaculizado el trabajo de campo imposibilitando el momento de recolección de información de forma presencial y ha dado lugar a la necesidad de pensar estrategias para suplir el estar ahí por eso he recurrido a distintos autores que dan cuenta de las diferentes maneras en que han realizado el trabajo de campo de forma segura desde lejos a través de la etnografía digital y de la etnografía remota siguiendo a Di Prospero y a Daza Prado estos definen el campo de la etnografía de lo digital como una metodología interesada en indagar y reflexionar tanto al mundo contemporáneo como a la relación con nuestros sujetos de estudio mediatizados digitalmente y de esta manera el abordaje está orientado a objetos de estudio mediados por lo digital dando lugar a técnicas que posibiliten la comunicación con los sujetos a través de dispositivos digitales para poder comunicarnos de otras maneras y reemplazar por ejemplo las notas etnográficas por audios fotografías entre otras así también autores como postil sostienen que el trabajo de campo remoto es más que una medida correctiva una segunda mejor opción dice este autor que para los antropólogos que no pueden llegar a los sitios de campo por razones de seguridad de enfermedad o discapacidad y además a menudo este tipo de trabajo da lugar a una nueva manera de observar a las personas y a las cosas conocidas desde una perspectiva diferente a su vez para continuar con los desafíos del trabajo de campo en las cárceles durante la pandemia me parece útil contextualizar las unidades de estudio en este caso los penales el penal número uno de varones de Santiago del Estero se encuentra en la capital y en cuanto a institución total cuenta con actividades diarias programadas posee prácticas prefijadas para cumplir con los objetivos institucionales mientras que el penal número 3 del régimen semiabierto está ubicado en Colonia Pinto a 40 kilómetros de la capital y esta institución maneja un tipo de rutina menos estricta y posee ciertos beneficios vinculados a la pronta integración de los internos a la sociedad como ya he dicho el marco actual del COVID ha obstaculizado el acceso al campo y en efecto he buscado la manera de abordar el estudio de los fenómenos locales desde lejos por ende considerado continuar con la investigación mediada por internet es decir por redes sociales como whatsapp facebook y llamadas telefónicas pero de esta manera las entrevistas no han tenido la formalidad y la estructura en cuanto estrategia metodológica sino que he tomado la noción de situación conversacional que propone María Victoria Pito pita perdón es así que a través de los relatos de los internos y a la luz del marco teórico y en relación a la percepción de la espera he podido afirmar en la ponencia que el contacto regulado con el afuera influye notoriamente en la construcción subjetiva de los sujetos y por ende también en el bienestar personal de los internos ya que sostienen por ejemplo que el régimen abierto es hermoso que tienen otros beneficios que la vida es distinta al del régimen cerrado que tienen como su propia libertad y que es un lugar más tranquilo entonces el contacto de los sujetos con el mundo exterior implica en cierto nivel la recuperación de la administración del tiempo personal ya que en un primer momento lo que se produce al entrar a una institución carcelaria o penal es el despojo del rol aquello que ha sido significado como la mutilación del yo según Goffman digo esto ya que sus relatos dan cuenta de que viven la espera con más tranquilidad y con cierta libertad en el penal del régimen semiabierto mientras que en el régimen cerrado los sujetos comentan que el común denominador de la espera es la desesperación y sostienen que se podría sobrellevar con algún tipo de acompañamiento o asistencia psicológica había un relato muy interesante que lo he puesto en la ponencia que sostiene que bueno el interno dice pienso que si tuvieras verdaderamente un tratamiento psicológico desde el momento uno sería más llevadera la espera hasta incluso uno podría llevarse mejor con sus compañeros y con uno mismo esto me ha permitido pensar en lo que plantea Garland con relación a los distintos castigos que tolera la sociedad moderna por parte de las instituciones del estado es decir que es selectiva y que tiene que ver con que adopten determinadas formas por ejemplo el deterioro mental y psicológico que provoca estar tanto tiempo privado de la libertad cuestiones emocionales y no físicas y a pesar de eso solo cuentan con asistencia psicológica cuando están por cumplir sus condenes por otro lado en el proceso de investigación las herramientas etnográficas han ido tomando sentido es decir no se han descartado unas por otras ya que ha sido un proceso de combinación mediante las cuales he podido registrar las maneras de conocer las prácticas han sido diferentes medios por los que he podido registrar a través de preguntas en línea también a través de la utilización del diario del campo de la libreta de nota mediante la implementación de las herramientas de la etnografía digital he podido realizar un análisis comparativo en cuanto a las dificultades de accesibilidad a la conexión es decir a los medios de comunicación de los sujetos entre ambas instituciones en el penal número 1 y número 3 ya que estos sostenían por un lado que en el penal de régimen cerrado no tenían acceso solamente digamos a la comunicación básica mediante las visitas o mediante el teléfono y en la y en el penal del régimen abierto cuentan con es una unidad que de autoconfianza y de autoconducta que les permite a ellos contar con beneficios como el teléfono salidas o acceso a internet y bueno ellos remarcaban esta diferencia y bueno a partir de esos relatos he logrado dar cuenta entonces de las ventajas y desventajas de la etnografía digital ya que son notables las dificultades de accesibilidad de los sujetos puesto que tiene que ver con el régimen de encierro en el que se encuentra y para concluir me parece importante resaltar que comparativamente las esperas son experimentadas por los sujetos de manera diferente entre quienes tienen cierto contacto con el mundo exterior ya que a partir de sus relatos dan cuenta de cierta recuperación de su autonomía y de su libertad mientras que en el penal del régimen cerrado la viven con más incertidumbre y arbitrariedad por lo que depende también de las relaciones o la autoridad de los guardias para moverse dentro de la institución y a su vez la falta de asistencia hacen que sean transitadas con más frustración y ansiedad y por otro lado como como dijo Cuenca no es novedad que el acontecimiento de pandemia por COVID y sus medidas de aislamiento nos están poniendo a prueba en muchos aspectos de nuestras vidas y que las tecnologías de comunicación se han ido incorporando en las tareas de investigación por ende se han generado grandes desafíos para continuar con los estudios que requieren del trabajo de campo y en este sentido las herramientas de la etnografía digital y remota han venido a suplir el estar ahí dando lugar al estudio de los fenómenos sociales desde lejos pero de una manera segura así también me parece Menester resaltar que contar con vínculos previos con los sujetos ha facilitado la comunicación con las diferentes redes aunque también ha dejado a la vista los dilemas que se presentan para quienes no cuentan con acceso a los mismos y bueno estas han sido algunas primeras conclusiones y espero en el horizonte de esta investigación construir más datos empíricos para sostener mis resultados muchas gracias bueno gracias Rocío también son todos perfectos como se ajustan al tiempo verdaderamente envidio buenísimo Rocío muchas gracias por tu presentación ahora le damos la palabra a Eduardo Rosler que viene de la Universidad Federal de San Carlos Brasil del grupo de estudios sobre violencia y administración del conflicto su ponencia se titula Avila de Aprizo Novas perspectivas o conceito de prisioniza Sao que bueno que vas a trabajar este concepto a ver que propones en comparación digamos con la mesa anterior donde también se trabajó sobre prisionalización te escuchamos Eduardo Muchas gracias en primer lugar buenas tardes a todos buenas tardes a todos es un placer estar conversando con ustedes voy a intentar presentar aquí vamos ver si consigo y ahí ustedes me dicen si apareció ahí está apareciendo está apareciendo? está bien ahí está perfecto bueno creo que en primer lugar yo pensé en comenzar esta discusión te dar un poco de contexto antes de entrar más en la parte metodológica explicar un poco por qué ese trabajo acabó virando este libro tal y yo creo que también un poco el profesor Bosio más o menos lo que le dice también dar un contexto de cualquier entrada de campo a vila esa imagen que ustedes están viendo aquí que voy a intentar explicar para ustedes en São Paulo en el interior de São Paulo no solo pero las experiencias de los complejos prisioneros fueron siempre atreladas a una especie de modelo de gestión muy similar a las vidas operarias entonces entonces usted tiene casas funcionales creo que es una experiencia que es muy recorrente destinadas a los gestores entonces un gestor es designado al cargo y tiene vamos decir así como una de las regalías o vantajes poder morar en estas casas entonces este fue mi objeto de pesquisa una de las las operarias penitenciarias en el interior del estado de São Paulo entre las ciudades de Hortolande y Campinas y ahí yo creo que tal vez esto sea algo bien particular pero creo que conversa bastante con los otros trabajos es que yo tengo una entrada de campo muy específica yo soy hijo de gestores del sistema penitenciario entonces yo literalmente nací en esta vila y viví en esta vila hasta los 16 años entonces eso a la experiencia con la universidad fui descubrir este objeto o este objeto fue me descubrir y yo me hice la siguiente pregunta de que manera esa experiencia que yo tuve vamos decir la primera infancia y la preadolescencia de que manera esa experiencia formó las escolhas que yo decidi a lo largo de mi vida y si esas escolhas son individuos o si las personas que moraron ahí conmigo durante ese tiempo también experienciaron vamos decir así processos similares o diferentes entonces ese trabajo vía prisión y prisionización está implicada en esa relación lo que puedo entender como prisionización si ese conceito hace sentido aún y si hace sentido aún como que se reatualiza o actualiza de alguna manera a partir de algunas configurações que tienen rupturas y continuidades se tiene una como dice se tiene una vila que remete las operas pero funciona por ejemplo en una lógica de expansión y carcería muy grande en un momento de expansión y recrudescimiento de neoliberalismo autoritarismo como que eso de repente hace que esas personas que vivieron en esos espaos y aún vivan los efectos para estos grupos entonces así solo para tener una idea no sé si conseguen ver el ponteiro del mouse aquí es una vida entonces hay un conjunto de casas aquí en el canto inferior de la tela que son las casas que son espelhadas son exactamente iguales solo que como si fosse un espelho entonces esta casa aquí ¿Ven el ponteiro del mouse o no sí 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 está bueno yo yo Eduardo yo 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 moraba en esta casa aquí donde tocó mouse en esta otra casa idéntica solo que al contrario aquí era una penitenciaria el cuerpo gestor una otra penitenciaria una otra penitenciaria aquí entonces yo viví vamos decir hasta los 16 años exactamente en esta rua de 200 más o menos 200 metros y aquí luego aquí después de esta estrada aquí ya ya hay prisión el alambrado ya 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 y el complexo no sé si se conocen pero ese complexo penitenciario campinas ortolândia creo que sea aún mayor del brasil son 7 unidades prisionais hay que hay más de 12 mil presos si se for contar todas las unidades somadas así es un complexo enorme y a gente ficaba aquí espremido entre dos cidades na fronteira entre un bairro que fue construido a partir de autoconstrucciones hoy en día ya hay infraestructura pero en la época no y a prisión entonces fue una cosa bairro vila y prisión y yo fiquei allí en ese espacio y estudiando ese objeto pensando en la prisionización y como dar conta de tirar algún tipo de análisis sociológica de esos datos entonces creo que dar un contexto un poco más amplo los cargos de gestión en São Paulo con certeza en Brasil probablemente todos son cargos comisionados o sea o sea no concurso para ser indicado entonces son cargos que vamos decir que exigem una especie de capital que se acumular a lo de la carrera para que se se designado a cargo y vamos decir ese capital durante mi pesquisa espero mostrar los próximos slides el muda un poco en que São Paulo começa a experimentar un encarceramiento en massa ele sai de una perspectiva profundamente vamos dizer assim violenta no sentido físico da palavra você tem um tipo de gestão prisional pelo menos até o começo dos anos 90 do século 20 que possui marcas muito autoritárias no sentido físico vamos dizer no sentido do suplício mesmo vamos dizer controle disciplinar e que depois com os coletivos de preso o PCC que começa a disputar o poder em São Paulo e com o expansionismo carcerário e a burocratização das próprias políticas penitenciárias que o Felipe que também lançou o livro na mesma coleção comigo falou ontem que é o trabalho dele de doutorado isso de alguma maneira transforma enfim esse gestor violento com traços de violência física para um gestor que precisa de alguma maneira gerir o seu próprio sofrimento e o sofrimento do outro mas de uma maneira vamos dizer mais alinhada a uma espécie de acúmulo de capital vamos dizer capital humano um pouco mais alinhado vamos dizer com a perspectiva de governamentalidade neoliberal vamos dizer para usar uma expressão do Foucault então é um pouco esse movimento que eu tenho que trazer já que eu morei lá justamente nesse trânsito dos anos 90 até os anos 2000 que é justamente quando esse processo se dá e aí eu trouxe algumas fotos aqui eu acho que seria interessante como as fotos estão apagadas obviamente mas uma dessas crianças sou eu mesmo e aí essa casa que eu morava então vocês percebem que são casas que eram grandes eram como se você vou usar uma expressão que não sei se é muito boa mas como se fosse um oásis de classe média um oásis de família burguesa dentro de um espaço um pouco indefinido e que portanto trazia certos conflitos de como entender essa sociabilidade enfim que tornava esse lugar também talvez mais insalubre do que qualquer outro então eu penso um pouco essas transições e penso esse espaço como um meio ambiente que imbrica prisão bairro e vila nesse sentido mesmo do Foucault no sentido de condução de condutos e como que esse modelo de governamentalidade influi na maneira como os moradores dão conta dessas próprias contradições ao longo da sua experiência enfim morando nesses ambientes principalmente que é exatamente o meu foco total são os filhos dos gestores que eram crianças então como é que você forma a sua personalidade forma as suas experiências sua memória primeira né primeira memória primeiras enfim relações num ambiente como esse de uma contradição imensa então aqui também uma outra foto né eu acho que é legal trazer acho que a Ana Vinha falou isso também muito legal né fazer essa experiência de análise também fotográfica né eu acho que traz um pouco de cor mesmo né nessas análises e dá um pouco mais de concretude né então você vê que são casas é interessante né se vocês se vocês me permitem eu vou até voltar aqui vocês olham aqui por exemplo essa imagem aérea do Google Maps você tem uma impressão né quer dizer tem um descampado né aqui e depois você tem uma casa que é uma casa enorme né enfim né para os padrões de espacialização urbana daquele bairro que era bem na periferia da cidade isso é completamente desproporcional né só teria sentido se fosse uma dentro de uma estrutura vamos dizer assim de segurança e vigilância como é justamente essa vila dos gestores barra vila operária né então assim as perguntas que eu fiz dado esses 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 dados né essa minha própria vivência é justamente assim quais são os custos do expulsionismo penitenciário sobretudo e aí nessa contradição entre um expansionismo que tem que é racializado né e que tem um viés de classe também muito claro mas que ele vamos dizer esbarra na classe média no chamado cidadão de bem que não seria o alvo prioritário e isso na minha leitura pelo menos mostraria uma espécie de contradição mesma né desses próprios processos e talvez uma das maiores falhas né que vão contra o próprio discurso de segurança né uma segurança voltada para o cidadão de bem que se volta contra o cidadão de bem sobretudo quando ele está ali na órbita da prisão né então acho que a primeira tentativa que eu fiz não sei se eu fui bem sucedido ou não foi de talvez pegar esse conceito de prisionização que na minha leitura tem uma raiz utilitária muito forte né se você pegar os estudos por exemplo do Klemmer mesmo né ele está muito mais preocupado com sucesso ou insucesso da reabilitação do preso né acho que essa perspectiva de alguma maneira ainda existe como fundo mas eu acho que a questão principalmente agora entendendo a prisão como fluxo né e não como talvez unicamente como uma instituição fechada ela talvez estaria inserida muito mais numa lógica que está muito mais próxima de uma espécie de biopolítica e de uma governamentalidade neoliberal do que exatamente uma perspectiva estritamente utilitária né que é um pouco que eu percebo com a abordagem mais clássica vamos dizer desse conceito né então eu tentei abordar a prisionização talvez tirando ela um pouco desse foco e talvez uma perspectiva até um pouco secundária às vezes eu acho no estudo da prisão e também tentar trazer ela como exatamente o conceito que consegue dar operacionalização para esses processos né talvez não como sucesso ou insucesso de política penal mas justamente como custos do expulsionismo né e aí custos é de propósito mesmo né pra gente falar a mesma língua do enfim do neoliberalismo né que estamos todos inseridos aí rapidamente né essas foram as enfim fiz umas entrevistas com gestores né vocês percebam que a data de admissão são gestores que eu tentei trazer gestores que trabalham muito tempo que já estão aposentados ou que estão prestes a aposentar gestores mais novos né que entraram no sistema a partir dos anos 2000 por exemplo né ou seja depois que esse processo de expansionismo já está muito bem estabelecido também é interessante ver que os interdutores que eu tive acesso são todos homens né pelo menos a experiência de São Paulo tem muito muito baixa né enfim o número de mulheres em cargos de gestão geral né ou gestão de segurança existem mas são muito poucas né em cargos com hierarquias menores elas são mais comuns né e aqui são os outros indivíduos né que são os que moraram na vila né que são aí você vê que são idades muito mais próximas da mim são pessoas que moraram e passaram a infância enfim muito próximos a mim né então foram 12 entrevistas ao todo que eu fiz e aí agora entrando mesmo no método né eu não sei quanto tempo eu tenho mas vou tentar talvez correr um pouco a minha grande dificuldade eu acho para identificar essas essas narrativas sabe é o seguinte eu acho que de alguma maneira alguém falou alguma coisa desculpa sim sim tá ótimo vou correr bom e qual é a minha preocupação né quer dizer como eu tenho uma história de vida né nesse lugar eu precisaria dar um jeito né e aí foi a tentativa que eu fiz de tentar narrar essas histórias através de entrevistas mas sem que a minha própria memória influísse muito né nesses vamos dizer no que seria relembrado daqueles episódios e se as minhas memórias realmente são relevantes no ponto de vista social ou se são memórias que eu acesso elas vamos dizer e relembro elas mais como experiências vamos dizer individuais né e aí o que que eu fiz né esses esses números de 1 a 4 são as entrevistas vamos dizer que eu fiz né com as pessoas e eu tentei apenas vamos dizer mapeando pontos antes durante e depois dessa experiência da vila enfim continuidades rupturas o que eu achei de continuidade eu fui tentando traçar uma narrativa que conseguisse dar conta né de contar uma história que fosse compartilhada por todos tentando ao máximo não cair em talvez individualismo né que talvez pudesse enfim nublar um pouco a análise né e aí enfim esses foram talvez os principais resultados né entender a a visionização realmente como parte de um ordenamento neoliberal mesmo de governamentalidade em que você há uma liberdade uma tentativa de normalização do convívio familiar que está sempre sendo chocado com uma outra lógica aqui a lógica da prisão né então talvez o neoliberalismo ele é o grande ordenador dessas dessas lógicas né apesar de se tratar de um de um de um objeto extremamente específico né e o sofrimento que passa a ser um grande vamos dizer o produtor de significados né para o modo de gestão tanto da família quanto da prisão né aí enfim eu tenho umas 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 falas aqui né que eu acho que não vai dar tempo de de falar né eu só vou talvez esses últimos dois esse último da foto é interessante só para terminar mesmo eu vou eu acho que essa essa frase aí dessa dessa interruptora eu acho que exprime bem um pouco do pós experiência na vila né que é vamos dizer uma experiência de alguma maneira traumática e de alguma maneira um contato o contato com o mundo exterior pós trabalho na prisão como vamos dizer uma espécie de tomada de consciência que estava ali de alguma maneira recalcada na experiência cotidiana enquanto as pessoas trabalhavam lá e que vem à tona na maneira na hora com que isso é confrontado vamos dizer com o mundo real quando esses cargos são desfeitos as pessoas saem nesses lugares então essa última foto aqui é só para ilustrar esse sou eu nessa casa enfim durante os anos 90 esse quadro é um quadro pintado por um detento que era um artista chamado Nathanael que tem também um relato meu no livro que é super bonito e é isso desculpe aí passar um pouquinho do tempo muito obrigado e aí qualquer dúvida por favor se se perguntem muito obrigado muito interessante a tua apresentação bom damos a palavra então a última ponência do coloquio em total que é a de Laura Troncoso Chaparro Daniela Prieto Calderón Caterine López Obadilia e Mary Pulido não sei qual de todas é a que vai exponer do coletivo de Artesanas Podcast de Colombia elas vão apresentar uma ponência que se titula El silencio também é uma prisão Boas tardes Boas tardes me escutam sim? sim 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 bom quem vai exponer sou eu sou Laura Daniela Toncon não Troncoso perdão Laura Daniela Toncon Chaparro Listo então minha companhia vai ser a que vai estar apresentando vale aí me escuta bem verdade Listo então bueno desde Colombia les hablamos Karen Daniela Prieto Calderón Lina Caterine López Boadilla Luz Mary Pulido Cárdenas e quem les habla Laura Daniela Toncon Chaparro entre outras e outros que fazem parte do Colectivo de Comunicación Popular con Enfoque de Género Artesanas Podcast La ponencia que vamos a presentar se llama Investigación Al Revés El Silencio También Es Una Prisión Una Experiencia de Comunicación Popular Feminista Con Personas Privadas De La Libertad En Medio Del COVID 19 Digamos que esta ponencia se enmarca un poco en torno a nuestra experiencia realizando el proyecto El Silencio También Es una prisión del cual digamos que ya andaré más adelante Siguiente por Listo Tenemos como antecedentes rápidamente pues inicialmente éramos un semillero de investigación sobre cuerpo de estudios de género el semillero realizaba digamos que diferentes encuentros en su mayoría presenciales e incluso intervenciones en el espacio público tipo performance para siguiente porfa si para el marzo para febrero marzo del 2020 pues se declara confinamiento obligatorio en Colombia eso digamos que permite un poco que nos cuestionemos nuestras prácticas y que se generen ciertas preguntas como generar espacios de encuentro propios de un de nuevo en ese entonces semillero sobre cuerpo y género sin desvirtuar por supuesto el fin reflexivo y crítico sobre la que atraviesa o no nuestros cuerpos también dentro de las preguntas estaba pues como intervenir el espacio público para visibilizar o poner en discusión el sinfín de violencias que viene atravesando Colombia y que se agudiza por supuesto y se viene agudizando en tiempos de pandemia y pues si es posible hablar o más que hablar hacer investigación feminista desde el confinamiento el 21 de marzo del 2020 el presidente Iván Duque declara estado de emergencia y declara confinamiento obligatorio en toda Colombia y a su vez el movimiento nacional carcelario convoca un casero lazo en todas las cárceles del país en la cárcel la modelo de Bogotá ocurre una masacre esa noche contra las personas privadas de la libertad por parte del cuerpo de seguridad el INPEC y que deja un saldo de 24 personas muertas y más de 83 personas heridas privadas de la libertad unos meses después la revista semana saca un informe que se llama 10 horas de terror donde prácticamente a modo de crónica exponen pues lo que sucedió esa noche en la cárcel la modelo de Bogotá digamos que este hecho marca si se quiere una línea muy importante un punto muy importante de todo el proceso que veníamos realizando todas y todos pues porque nos atravesaba profundamente teniendo en cuenta que varias habían trabajado con personas privadas de la libertad además de ver digamos que los discursos de odio que habían en torno a lo que había pasado ese día y que legitimaban y celebraban el asesinato de los privados de la libertad teniendo en cuenta digamos que este hecho que es el hito que empieza digamos bajo el cual digamos que se genera el proyecto del silencio también es una prisión hay unas bases teóricas teóricas y posiciones políticas también entre esas está pues bueno reconocer que la cárcel es un escenario de muerte donde se legitima la suspensión de los derechos de las personas privadas de la libertad en su totalidad y que además digamos que está acompañado en los discursos de odio que reproducen los medios de comunicación hegemónicos y que a su vez pues expanden en la sociedad civil en general incluso por las personas o movimientos que se dicen llamar de izquierda o progresistas ¿cierto? me voy a permitir leer esta cita y dice el uso sistemático de una política criminal selectiva ha hecho que las cárceles del país estén atiborradas con miles de cuerpos de hombres y mujeres de sectores populares obligados a vivir en condiciones de hacinamiento insalubridad violencia e incapacitación así el castigo estatal no se reduce en la privación de la libertad sino que configura un espacio de muerte como tecnología disciplinaria dentro de las cárceles siguiente por favor bien otro eje que atraviesa el proceso que realizamos en artesanas es la investigación feminista ¿cierto? entendiendo la investigación feminista un poco como que va en contravía pues de esta investigación que es tradicional que es cientificista que es extractivista que es objetiva que no es situada y bueno como dice igual la cita es reconocer el lugar desde donde nosotras estamos hablando desde donde producimos conocimiento nosotras y nosotros y a preguntarnos qué relación tienen dichos conocimientos con nuestra clase nuestra raza de género y etnia ¿cierto? entre otros bien cuando hablamos de comunicación popular que prácticamente pues ya es como el ejercicio casi que metodológico que realizamos pues también va en contravía a esa comunicación hegemónica que prima digamos sus discursos en torno o privilegia pues unos sectores sociales que no sitúa los diálogos pues de las comunidades o de los diferentes colectivos o de las personas en general pues y entonces la comunicación popular termina siendo pues una apuesta por defender el derecho a la comunicación y reinterpretar la realidad de la sociedad a través de la reproducción de estos otros relatos y voces negadas invisibilizadas el ejercicio de comunicación popular que pues empezamos a realizar en este momento en este momento con el proyecto del silencio también es una prisión giraba en torno digamos que a la creación de programas tipo podcast ¿no? y hacer digamos que de lo sonoro narrativo un ejercicio o una apuesta política digamos que llegara y que transmitiera pues estos discursos y todas estas luchas que vienen realizando las comunidades y los diferentes sectores populares bien cuando hablamos de contranarrativa esta categoría es supremamente importante voy a permitirme leer la cita y bueno dice una forma de expresión cultural que pretende revisar narraciones hegemónicas ya existentes para dar cabida sin ningún tipo de excepción al conjunto de identidades sociales marginadas por los discursos dominantes cuando hablamos de contranarrativa prácticamente esto acompaña absolutamente todos los programas que realizamos es como casi que un principio teniendo en cuenta que lo que se hace es un poco poner de este lado el discurso que manejan los medios de comunicación hegemónicos y poner de este lado lo que narran las comunidades específicamente digamos lo que tiene que ver con la masacre del 21 de marzo en la cárcel La Modelo Bogotá es como acá estaban los medios de comunicación hegemónicos legitimando y celebrando la masacre contra las personas privadas de la libertad y a este lado estaban los videos que grababan las personas privadas de la libertad dentro de las cárceles en medio de la desesperación pues al ver que estaban matando a sus compañeros cierto y ponerlos en shock y decir como esto es lo que está pasando y esto es lo que ustedes están narrando siguiente bien cuando hablamos de conocimiento situado este pues prácticamente lo que mencionamos incluso con el tema de la investigación feminista y es pues ser conscientes de la forma en que nos atraviesan las categorías de clase raza y género entre otras y que eso ser conscientes de ello pues influye de manera directa en el resultado de los programas cierto de las piezas que realizamos de la manera en la que lo realizamos y en ese sentido pues involucrarnos y reconocer que esas realidades pues también nos interpelan a nosotras cierto de alguna u otra forma bien resistencias sonoras hechas a mano como tal las reflexiones metodológicas tenemos varias fases la primera pues es la preproducción cierto donde primero pues establecen unos canales de comunicación de por si esto ya era un reto súper grande teniendo en cuenta que estábamos en medio de una pandemia y a partir de ahí pues ya se crean digamos que esos canales de comunicación pues que son videollamadas llamadas telefónicas y ya en algunos casos más adelante se dan desplazamientos a las viviendas de quienes entrevistamos bueno perdónenme voy a conectar un momento bien el siguiente paso era la construcción pues de la estructura narrativa de cada programa este paso pues era digamos que el ejercicio como tal de investigación en torno a lo que tenía en torno a lo que trataba cada tema se realizó en el momento exacto en el que estamos escribiendo los guiones y en ese mismo momento pues ya también digamos que nosotros estamos permitiendo que esas esas historias que ya nos habían contado pues nos interpelarán a nosotras y a nosotros ¿verdad? siguiente bien ya en la parte de producción en total fueron seis programas tipo podcast el primero lo se llama no fueron veintitrés este programa es un homenaje a la masacre cometida el veintiuno de marzo en la cárcel Amodelo de Bogotá pues digamos que en el programa Amodé Crónica quienes están quienes son las voces principales o protagonistas son Franco Walter Andrés y Alejandra en su mayoría Franco Walter y Andrés pues estaban en la cárcel Amodelo de Bogotá cuando ocurrió la masacre y Alejandra es una mujer pospenada que también hablaba un poco como de lo que había pasado esa noche ¿cierto? en este programa incluso también nosotras y nosotros nos involucramos hablando un poco de bueno que estábamos haciendo nosotras la noche del veintiuno de marzo mientras que a las personas privadas de la libertad las estaban matando ¿cierto? Siguiente Bien Amores Desdichados los protagonistas y las protagonistas son Lady Diana Franco y Andrés este programa pues es un homenaje también a las personas que sufren la cárcel sin habitarla que entre esas están pues familiares Amores ¿cierto? y habla un poco también de las cargas de cuidado que se agudizan para las mujeres cuando tienen a un familiar privado de la libertad ¿cierto? Siguiente Caminando sobre vidrios este tiene dos partes este es un homenaje a las mujeres trans privadas de la libertad la primera parte cuenta con la voz de Samantha que es una mujer ya pues pospenada que estuvo en la cárcel Picota de Bogotá y cuenta un poco esa experiencia en particular de lo que es ser mujer trans privada de la libertad en una cárcel de hombres y la segunda parte la persona protagonista es Abby es una persona de género fluido que estuvo en diferentes cárceles del país y que prácticamente su ejercicio fue en defensa de los derechos de las personas trans y la comunidad LGBT privada de la libertad bien la condena de ser mujer tiene como voz protagonista Alejandra Húmedo ella es una mujer pospenada que estuvo en la cárcel el buen pastor de Bogotá pues Alejandra prácticamente reconociendo su lugar de privilegio pues habla un poco también de la experiencia de las mujeres digo lugar de privilegio de Alejandra en torno a que pues ella es egresada a una universidad privada digamos que ha tenido ciertos privilegios de clase en torno a en relación a otras mujeres ella habla un poco de la experiencia de las mujeres privadas y la libertad y ya siguiente y el último capítulo este capítulo es muy importante de hecho se llama la gran cárcel el protagonista es Jason Franco él es un compañero de la universidad donde algunas de nosotras estudiamos y es un preso político de la cárcel la modelo de Bogotá este capítulo habla de la experiencia de las personas privadas de la libertad específicamente de los presos políticos y también del ejercicio de la protesta social de la criminalización de la protesta social sobre todo pues con la experiencia pues de Jason y que incluso pues nosotras obviamente también nos sentimos interpeladas y nos situamos pues porque bueno todas y todos que hacemos parte de artesanas somos estudiantes o profesionales de las carreras de las ciencias sociales y además habitamos los espacios de movilización social desde los diferentes escenarios ¿cierto? siguiente bien ya la parte de postproducción pues digamos que siguiente tenemos como tal la parte de divulgación en esta parte de divulgación pues tenemos el primer digamos que el primer evento que es la cárcel como escenario de muerte donde se lanza pues toda la temporada del silencio también es una prisión son los seis capítulos que les mencionaba y otros espacios de divulgación que es un encuentro en la universidad de Montserrat acá en Bogotá y en la universidad nacional a distancia siguiente bien expandiendo relatos de la cárcel a la calle cuando hablamos de la cárcel a la calle este escenario fue el 21 de marzo del 2021 al cumplirse un año de la masacre en la cárcel la modelo Bogotá y lo que hacemos es un ejercicio en memoria junto con otras colectividades defensoras de derechos humanos de las personas privadas y la libertad y ahí lo que estamos haciendo como tal es como pegar los nombres de las personas que masacraron el 21 de marzo del 2020 en la modelo bien dentro de las conclusiones tenemos que pues primero el proyecto del silencio también es una prisión nos permitió denunciar la cárcel pues como un escenario de muerte un escenario históricamente masculinizado de precarar de socialización en donde se agudizan las asimetrías de poder desde un régimen institucional y esas digamos asimetrías de poder se ven tanto en las familias en las personas privadas de la libertad pero incluso en las integrantes de los cuerpos de seguridad ¿cierto? Siguiente dentro de otras de las conclusiones pues destacamos en esta pues digamos destacamos que el proceso como tal cuando hablamos de investigación al revés es pues que literal nosotras y nosotros iniciamos con todo el proyecto pero pues no como que iniciamos el proyecto cuando escribíamos los guiones pues a la par íbamos investigando pero a la par nos íbamos situando y ya al final dijimos como ok creo que esto que hicimos es muy interesante y podemos escribir sobre eso ¿cierto? Entonces ahí es cuando hablamos como pues que destacamos en esta producción de conocimiento la capacidad de incidir en espacios académicos con apuestas investigativas que pretenden aportar a la superación de nociones como experto de objetividad así como romper con la idea de una academia desconectada de la realidad social y separada del activismo político y artístico ¿cierto? también consideramos pues que la investigación feminista nos ha ofrecido un campo de producción de reconocimiento que parte del diálogo entre pues esas subjetividades políticas económicas y sociales que nos interpelan siempre y ya creo que sería eso bueno finalmente invitarlas invitarlos a que nos sigan en las redes sociales en facebook twitter e instagram como artesanas podcast y en las diferentes plataformas como spotify soundcloud y youtube también como artesanas podcast ahorita en este momento estamos lanzando otra temporada que se llama bitácora sonora de una revolución que es en el marco también de toda la coyuntura que está viviendo en este momento Colombia en el marco del paro nacional de todos los asesinatos de todas las violaciones a los derechos humanos los desaparecidos las masacres el abuso policial y ya agradecerles enormemente por el espacio en nombre de Toda Artesanas Podcast muchísimas gracias Laura interesantísima la presentación de ustedes verdaderamente también porque es rupturista respecto de lo que estamos acostumbrados a discutir acerca de la metodología de la investigación en este campo de los efectos del encarcelamiento muchas gracias bueno entonces terminamos la ronda de presentaciones vamos a abrir entonces ahora el debate donde cada uno de ustedes que no tuvo el tiempo suficiente va a tratar de ampliar de alguna manera y responder a los interrogantes que el público se formuló sobre esto yo también tengo varias varias preguntas para hacerles pero bueno voy a tomar en primer lugar voy a ir por orden de aparición de las preguntas a medida que ustedes fueron exponiendo bueno en primer lugar hay una pregunta para Ana y Fiorella dice muy interesante la presentación ¿creen que sería útil o más fructífero una aplicación en momentos diferentes y con ambiciones comparativas? por una parte la aplicación del calendario con categorías y temporalidades preestablecidas tal y como lo mostraban y por otra una instancia de entrevista que siguiendo la cronología de vida permita mostrar la trayectoria a partir de los sentidos que los entrevistados le otorgan a cada momento o episodio vital en segundo lugar bueno yo tengo una pregunta particular para Ana y para Fiorella que tiene que ver con la relación si podría de alguna manera ampliarla entre calendarios de vida e historias de vida ¿sí? es decir a mí me parece como la historia de vida sobre todo para trabajar en términos de trayectoria me parece como muy útil entonces ¿qué relación hay entre estas dos herramientas? digamos si podemos pensar a los calendarios como una herramienta para complejizar las historias de vida o no ¿sí? eso en primer lugar después hay otra pregunta que es en general para todos los ponentes y se me gustaría que los ponentes pudieran decir algo en relación a la entrada al campo es decir ¿desde qué lugar entraron? ¿con qué capital cultural contaban al momento de la entrada? ¿qué resistencias tuvieron? ¿si las tuvieron al momento de presentación y entrada en el campo? ¿de haberlos tenido cómo los resolvieron? esto en general entonces para todos los ponentes después yo tengo una una pregunta en particular para Rocío que habla Rocío Silva que hablo del extrañamiento que tuvo ella que practicar respecto no lo quería entender si era el extrañamiento respecto de su grupo de militancia de la pastoral carcelaria si esto es así bueno ¿cómo cómo llevó adelante ¿no es cierto? porque ¿cómo llevó adelante la práctica del extrañamiento? después tenemos también otra pregunta que formulaba espera un minuto Olga creo que le había hecho una pregunta también a Rocío Silva ¿hubieron situaciones de riesgo para quienes participaron en el trabajo? en ese caso ¿cómo se abordaron? y después Ana Ana que le dice a Eduardo bueno es muy interesante la ponencia quería pedirte si podés profundizar en qué medida quienes viven en la vila sufren el estigma de la cercanía es algo que yo también estaba preguntando con la prisión al interactuar con otros círculos sociales de la ciudad Gastón que le pregunta también a Eduardo si podría profundizar aún más las relaciones de prisionización memoria trayectoria biográfica y empatía su imagen de joven es muy fuerte y me recuerda los análisis de Pierre Bourdieu sobre el autoanálisis que todo investigador debe realizar para pensar su objeto y las decisiones que lo llevaron a él en particular a mí lo que me interesaba comentarte y preguntarte Eduardo tiene que ver con otra investigación que a mí me resonó todo el tiempo mientras te escuchaba que es una de Philippe Combesy hecha ya en su tesis doctoral esto de la prisión la prisión rural y la prisión de ciudad la prisión de Bill y la prisión de campaña así lo titula él digamos y justamente hace relación o hace mucha referencia a los hijos de los empleados penitenciarios los hijos de los empleados penitenciarios o de los gestores de las prisiones como niños que desarrollan toda una serie de estrategias para disimular para disimular la proveniencia familiar para disimular el trabajo de sus padres que después se emparenta de alguna manera como el trabajo el trabajo penitenciario como un trabajo basura de alguna manera y por lo tanto la vergüenza de esos niños yo no sé si vos profundizaste por ahí o no digamos si tu interés fue por otro lugar digo se pueden establecer algunas conexiones que pueden ser interesantes pero te agradezco muchísimo me encanta cómo se puede abrir digamos el campo de los efectos del encarcelamiento es una de las pocas presentaciones que hubo aquí donde en vez de trabajar sobre los familiares de los detenidos no nos trabajamos sobre familiares de los administradores de la prisión bueno y finalmente para artesanas lo que sí quería resaltar me parece que no no podemos no mencionar en el coloquio lamentablemente la coincidencia entre los eventos la masacre esta que presentaron ustedes y que dio lugar a la investigación del silencio también es una prisión y la masacre que sucedió en Argentina particularmente en la provincia de Santa Fe donde vivimos varios de los integrantes de este grupo de trabajo por lo cual también sacamos varios comunicados una masacre también en la misma fecha fue el 23 y el 24 de marzo del 2020 y con características muy similares de hecho cuando usted cuando mencionabas Laura estas contranarrativas me parece muy interesante también ver cómo podemos hacer para que esa herramienta que viene evidentemente del campo popular entre en la academia estas contranarrativas como una herramienta de investigación como los medios hegemónicos presentan una situación como sucedía acá también y cómo los familiares al mismo tiempo circulaban videos estremecedores sobre lo que estaba sucediendo dentro de las cárceles santafesinas ¿no? así que nada en primer lugar señalo esa coincidencia dramática lamentablemente que habla claramente de la violencia de nuestros sistemas carcelarios ¿no? o sea no es una coincidencia casual claramente así que bueno lo quería señalar no sé si hay más preguntas que pueda haber hasta ahora bueno creo que son estas ¿no? ¿quieren empezar a responder por orden? primero Ana bien bueno muchas gracias por por las preguntas y los comentarios este yendo a la a la pregunta de Cecilia y capaz que ya también a la de a la de Vanina porque creo que tienen puntos de de contacto en realidad digo las decisiones van a tener que ver con con cuestiones más de fundamento más teórico y metodológico y también con cuestiones más prácticas ¿no? entiendo que para abordar estas trayectorias vitales que son tan complejas y ricas sería deseable contar con la posibilidad de más de un encuentro este justamente para poder abordar estos temas con la profundidad que se merecen ¿no? a veces lamentablemente por las por las propias características de bueno a veces por las características de las investigaciones pero muchas veces también por las características de las poblaciones con las cuales trabajamos esas esas posibilidades están más acotadas ¿no? ya sea porque las personas se encuentran encarceladas y es muy complejo el acceso ya sea porque se encuentran en situación de calle y es es difícil volver a encontrar a las mismas personas ya sea porque están liberadas del sistema penitenciario y también los niveles de de movilidad espacial territorial la vuelta de los reingresos a la prisión los cambios de teléfono y demás complejizan o complican volver a tener muchos encuentros entonces si bien es deseable me parece poder tener más de un encuentro muchas veces es imposible y entonces el calendario de vida no está pensado como planteaba Cecilia no está pensado como para chequear a ver si la información es correcta o no es correcta sino más bien para poder aprovechar al máximo esa instancia de entrevista o esas instancias de entrevista yo creo que es tan complementario con las entrevistas en profundidad como con las historias de vida creo incluso más incluso hay algunos investigadores que le dan un diario como un calendario a la persona entrevistada y la persona puede ir ella misma registrando los eventos y después profundizando en ellos en los encuentros con las investigadoras pero digamos no es para chequear para hacer un doble chequeo sino más bien para poder justamente incrementar la calidad del registro en el momento de la entrevista y poder ir para atrás y para adelante en el relato muchas veces pasa yo que sé que yo estaba entrevistando a una persona y me decía no porque cuando fui a la no sé estaban presos y vino mi madre a visitarme y ah pero me habías comentado que yo que sé que tu mamá había fallecido ah no pues no te había comentado que había estado preso antes por ejemplo entonces digamos en el relato surgían eventos importantes previos que en una que digamos que en una entrevista habitual se hubieran perdido o hubieran sido pasados por alto entonces el calendario lo que te permite justamente es poder mejorar la capacidad de recordación entonces me parece que no es tanto la utilidad en dos momentos distintos aunque sí si fuera utilizado con el método de historia de vida sí permitiría o sea sí entiendo que es perfectamente compatible este después y después con respecto a la entrada del campo en nuestro caso ya les digo son dos investigaciones distintas la mía y la de Fiorella en el caso de Fiorella ella le interesaba justamente entrevistar a personas que hubieran sido egresadas del sistema penitenciario y que estuvieran en una situación de inestabilidad residencial entonces su contacto primero con el campo fue a partir de los refugios en donde habitan personas que no tienen casa después también se contactó con la posada del liberado que es una institución ya les digo bastante particular porque está gestionada acá las políticas post penitenciarias están gestionadas por el propio ministerio del interior lo cual genera un montón de complicaciones en términos de bueno digamos es voluntario obviamente el acercarse a esa institución y bueno es gestionada por el propio organismo que gestiona la privación de libertad y bueno allí había algunas personas habitando esta posada que está disponible para los primeros meses luego de la salida de la prisión para un número muy reducido de personas y después directamente con las personas que estaban viviendo en la intemperie en el caso mío fue bastante complejo también el trabajo de campo porque yo quería entrevistar a personas consideradas como persistidores en las trayectorias delictivas entonces ahí las pude abordar a partir del propio sistema carcelario pero lo más complejo fue a los considerados desistidores aquellos que estaban desenganchados digamos del mundo del delito entonces ahí también recurrí a algunas organizaciones ya sea de la sociedad civil o de digamos de familiares y demás que pudieran a través de los cuales pudiera entrevistar a personas que hubieran estado vinculadas al sistema penitenciario pero una una vía de acceso muy importante en mi caso fue a partir de las comunidades religiosas es esto que yo les decía ¿no? en realidad ante la ausencia o debilidad de políticas estatales también en Uruguay que es un país bastante laico en relación a la región las iglesias y en particular las iglesias pentecostales evangélicas y demás son quienes como llenan ese vacío de esto proveer vivienda un sentido de vida un sentido de pertenencia y demás ¿no? entonces por eso me interesaba digamos me interesaba relevar los periodos de encarcelamiento pero también los periodos en los cuales estas personas están viviendo en estas comunidades que son digamos tremendamente coercitivas en lo que tiene que ver con la libertad de acción y demás de quienes digamos deciden entre comillas también vivir su vida en ella entonces bueno ese fue otro de las formas de entrada al campo y por eso los relatos de los desistidores tienen también esta cuestión moralista muy fuertemente marcada porque entienden que muchas veces digamos se le da un significado trascendental digamos al haber cometido ese delito para poder haber tocado fondo y haber conocido a Dios y demás eso daría para otra 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 ponencia pero pero bueno por ahí más o menos va la cosa gracias bien gracias Ana no sé si querés seguir Eduardo o Rocío no sé si estás Rocío en mi panel no te logro ver Rocío no está bien Eduardo querés responde está 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 bom eu vou acho que começar respondendo a do professor Gaston eu acho que sim eu acho que o Bourdier foi um autor que ficou um pouco de fundo assim no meu trabalho eu acho que ele ficou circulando um pouco ali como um autor que eu não cheguei talvez a atacar ele frontalmente eu acho que de repente eu devo ter ficado um pouco mais da perspectiva do Foucault mas eu acho que o Bourdier talvez ele me ajude um pouco mais porque eu acho que esse trabalho no fim das contas ele tem uma carga de denúncia assim então ele tem vamos dizer uma espécie de tentativa vamos dizer assim de acionar a teoria para a prática sabe que é uma coisa que eu acho que o Bourdier fez muito nos trabalhos dele por exemplo sobre o neoliberalismo de ter esse trabalho mesmo de de refletir mas com uma tentativa de realmente mostrar as engrenagens né esse tipo de coisa então eu acho que é um eu acho que talvez eu tenha acabado entrando nessa órbita um pouco sem querer mas eu acho que foi um pouco inevitável também sabe porque é ter passado por essa experiência eu acho que também traz um senso um pouco de responsabilidade de alguma maneira pelo menos para mim é de contar um pouco essa história principalmente se você considerar que o sistema prisional é um ambiente muito difícil de difícil acesso né e não só difícil acesso das pessoas para você entrevistar e enfim inclusive institucionalmente nos enfim ofícios que você precisa de assinatura de uma secretaria de segurança pública por exemplo mas no próprio discurso mesmo é dos gestores porque existe uma espécie de proteção e de sigilo profissional de resguardo mesmo da integridade física e um perigo mesmo de falar sobre a profissão né eu acho que é tá um pouco nessa 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 espécie de vantagem social de ter vivido e ter conseguir cortar esse caminho institucional e conseguir acessar esses interlocutores de uma maneira acessar um discurso um pouco mais pessoal um pouco mais profundo então aí eu acho que isso talvez aproxime um pouco nesse sentido sabe e me colocar nessa 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 reflexão porque revisitar também essas pessoas e revisitar esses discursos de uma perspectiva sociológica é revisitar a minha família revisitar as ideias que eu tinha sobre as próprias relações que eu construí ao longo de toda minha vida e isso faz com que eu também atualize essas relações e vou reconstruindo as minhas memórias também né porque no fim das contas eu acho que meu trabalho tentou um pouco dizer isso né memória como reconstrução mesmo né não como uma lembrança mesmo de um fato objetivo mas como um processo de constante reconstrução mesmo e aí eu acho nesse sentido de práxis mesmo né do Bourdieu né então eu acho que talvez seja por aí assim eu acho que sim né eu acho que o Bourdieu eu acho que ele acabou inclusive agora no doutorado ele acabou virando até mais central eu acho que ele ele tem vindo um pouco na minha vida aos poucos assim e eu acho que ele tá tá funcionando bem você tem razão eu acho é um pouco que ficou de fundo eu acho na dissertação acho que eu já tava flertando um pouco com o Bourdieu mesmo sem sem atacar ele frontalmente sabe e aí eu acho que a pergunta da Anne a pergunta da Vanine eu acho que eu vou tentar responder elas mais ou menos juntas eu acho que tem a ver com isso também eu acho que sim eu acho que tem um eu não sei se eu diria um estigma mas eu acho que existe uma preocupação que eu acho que é uma preocupação que parte do próprio grupo mesmo dos gestores e dos funcionários das prisões de como publicizar o trabalho que eles fazem pelo menos a sensação que eu tenho nas entrevistas que eu tive pelo menos nos internautores que eu acessei é um trabalho muito perigoso como eu disse é um trabalho que por exemplo em São Paulo principalmente depois do PCC os sequestros os atentados isso virou uma espécie de imaginário comum que faz com que essas pessoas se protejam muito então assim eu acho que existe uma dificuldade entre transitar entre espaços eu diria eu acho mais do que um estigma eu acho que existe uma dificuldade de transitar entre espaços que são contraditórios nesse sentido existe um esforço eu acho das famílias para normalizar o cotidiano para viver uma vida vamos dizer normal e criar os seus filhos de uma maneira normal mas ao mesmo tempo tem uma outra pressão contrária que exige certa convivência com um perigo e com perigos públicos inclusive de separados que precisam ser lidados e não tem como você esconder isso então eu acho que essa é a grande contradição que talvez a prisionização mesmo eu acho que ela ajuda nesse sentido sabe é de mostrar esses espaços contraditórios mesmo em que os discursos realmente entram em choque e as pessoas realmente não sabem direito como se portar nas práticas cotidianas eu não consegui mostrar ao longo da minha apresentação mas se você pegar algumas entrevistas que eu fiz uma das maiores preocupações por exemplo dos pais era justamente como criar um filho num ambiente desse como que você consegue ao mesmo tempo lidar com esses perigos uma fuga um tiroteio imagine no começo dos anos 90 uma fuga com um tiro enfim pesos fugindo e as crianças lá na rua a 60 metros daquilo então assim tentando dar um jeito de normalizar aquela situação então eu acho que a minha tentativa eu acho que foi isso usar a prisionização como um recurso analítico usar a memória como material colhido mesmo e usar a prisionização como essa amarração entre política prisional e cotidiano desses funcionários essa foi um pouco a minha tentativa minha trajetória eu acho que fica um pouco nessa vamos dizer tanto no sentido de tentativa de afastamento e aproximação do objeto mesmo e como também tentativa de entender meus próprios processos mesmo de trajetória sabe então eu acho que seria um pouco por aí não sei se eu se eu consegui me fazer entender se eu responder direito mas enfim eu responderia mais por aí sim 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 eu pelo menos entendi assim que espero que o resto também ótimo sim bem não sei se queres completar algo mais se alguém queres completar algo mais porque lamentablemente as perguntas que estavam para Rocío Rocío evidentemente a conexão inestável esta que tinha se lhe caiu lamentablemente porque havia alguns interrogantes para ela e e há uma pergunta para Javier Javier Copa não sei se está está Javier não? sim estou aqui respeito do vagabundo a pergunta tem que ver com isso de se o vagabundo que se pode ampliar sobre o vagabundo como uma estratégia para entablar conversações que é o que apresentaste em sua ponência se quando quando eu ingresé ao centro de inserção social a ideia não era confrontar os objetivos da investigação como tal sino mais mais era era disculpa Javier querias conectar tua câmera por favor perdão 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 agora sim igual é um pouco mal conexão sim quando quando eu ingresar al centro de inserção social pensé que ia encontrar algum tipo de delito influenciado digamos com temas de pandilhas mas quando inicié digamos esta espécie de vagabundo ao interior de estes centros empecé a darme cuenta de que os objetivos que eu me iba planteando de primeira mano não iban a responder então quando fui indagando perguntando aos companheiros que eram os mesmos educadores do centro de Calaumá e foi a expressão onde me disseram aqui neste centro de inserção em Calaumá não vai encontrar nenhum tipo de pandilhas aqui os membros de essas asociaciones já não existem então quando eu fui perguntando jovens que cometiam delitos robo agravado e algum tipo de ilícitos me começaram a contar que generalmente estes novos grupos já se asociaban nesse termino de baterias como les dije na minha exposição já são denominados como outro tipo de agrupações que se agregan em torno ao tema do delito juvenil e é por isso de que muitas instituciones sobre todo jurídicas e policiales confundem o termino de bateria com o tema de pandilla então a gran maioria de os privados de libertad de os jovens privados de libertad que se encuentran tanto no penal de san pedro como en calaúma son miembros de este tipo de agrupaciones de baterias que como les decía tienden a asociarse de manera muy efímera durante un cierto tipo de tiempo y solamente para el tema del robo agravado y eso mucho me hacía de acuerdo a la lectura de Kessler sobre el delito el tema de la sociología del del delito donde muchos de ellos al principio lo hacían como una especie de no sé podríamos decir para encontrar dinero o para satisfacer cierto tipo de economía que ellos mismos podrían tener pero después cuando fui más indagando sobre el tema de las perspectivas de parentesco que tenían estos miembros nos dimos cuenta de que la gran mayoría de ellos venían de cierto tipo de trayectorias donde sus familias ya tenían algún tipo de implicancia en el tema del delito ya con redes mucho más fortalecidos acá en Bolivia por ejemplo a las redes de delito los llamamos como clanes y sobre todo siempre en los noticieros de crónicas rojas se les llama clanes familiares donde son cierto tipo de asociaciones de familias que habitualmente se dedican al tema de ser cogoteros cumbreros auteros pero de manera profesional entonces muchos de estos de estos miembros provienen de esas familias y cuando se empiezan a iniciar en el tema de algún tipo de delito de bagatela se se integran o se asocian o van formando este tipo de agrupaciones de baterías y un poquito para concluir igual o sea realmente habría que hacer digamos una categorización de todo el tema de los grupos juveniles que están referidos al tema a los temas del delito porque no es lo mismo una pandilla no es lo mismo una batería y el tema también de los los muchachos los jóvenes que están en situación de cario entonces por eso un poco empecé digamos con ideas vagas se podría decir cuando ya me enfrenté al trabajo de campo ya al interior de este centro de 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 bien muchas gracias Javier bueno no hay más preguntas así que les agradecemos a todos les agradezco a todos los los exponentes de de esta mesa por sus presentaciones por la contribución al debate de de las categorías y también a la definición de la de la extensión del campo ¿no? como como planteaba como planteaba Eduardo bueno les agradezco y pasamos al último momento digamos de este de este coloquio que tiene que ver con algo muy muy especial muy importante digamos que es el agradecimiento no los agradecimientos bueno como coordinadora del grupo de trabajo de barrio familias y prisiones del grupo de trabajo de claxo si me voy a tomar unos unos minutitos para agradecer a todos los que hicieron posible este a todos los que hicieron posible este este evento pero antes de de pasar a los agradecimientos si les dejo a todos una invitación a aquellos que estuvieron en las seis jornadas o en algunas de las jornadas digamos y les interesaron los trabajos o más o menos la digamos la elaboración o la construcción que estamos intentando de esta esta forma de pensar los efectos del encarcelamiento desde el sur y este este conocimiento que pretendemos que sea un conocimiento situado bueno hay dos dos encuentros más que tenemos previstos para este año uno al interior del congreso del primer congreso paraguayo de sociología donde varios de nosotros varios de de los integrantes del grupo de trabajo vamos a estar presentando avances de investigación particularmente de una investigación también que estamos trabajando que estamos llevando a cabo colectivamente sobre las organizaciones de familiares de detenidos en varias partes de latinoamérica eso por un lado este congreso paraguayo de sociología que lamentablemente también es en modalidad virtual y es en octubre y después nos volvemos a encontrar también virtualmente en noviembre en el décimo primer congreso de la red centroamericana de antropología también otros de nosotros otros de nosotres del grupo de trabajo para presentar nuestros avances así que allí están invitados también a presentar también ustedes de sus trabajos creo que están abiertas también todavía el tiempo para la presentación y para participar de los paneles que vamos a coordinar así que bueno cualquier otra información claramente nos pueden escribir a la dirección de correo barrio barrio familias prisiones arroba gmail.com y ahora sí paso a los agradecimientos que es algo que me parece muy importante porque este evento nos llevó mucho tiempo organizarlo estuvimos dudando muchísimo porque todo el 2020 queríamos hacerlo de manera de manera presencial obviamente y bueno eso fue imposible desde marzo después se creyó que podíamos hacerlo en octubre no pudo ser así que bueno arrancamos con la organización de la virtualidad para el 2021 y para eso una cantidad de personas cumplieron distintos fueron claves en distintos momentos así que bueno me interesa destinar unos minutos a mencionarlos bueno para esto me lo noté en primer lugar claro está el agradecimiento a todas las personas estudiantes de grado posgrado investigadores militantes profesores activistas del campo carcelario del campo feminista que vieron en este coloquio la posibilidad de presentar sus investigaciones para contribuir así a que consigamos este objetivo de aproximarnos al estado de las investigaciones en la región no solamente agradecemos la participación sino también el respeto a los plazos a los tiempos previstos el envío de los resúmenes en tiempo el envío de las ponencias todo eso fue verdaderamente casi muy fluido llevarlo nuestros próximos encuentros bueno era lo que ya les señalaba y ahora sí me interesa agradecer primero que nada a la comisión organizadora del evento son todos integrantes de nuestro grupo de trabajo ellos son en primer lugar Gastón Bossio Inés Mancini Magalí Quispe Javier que hoy expuso Edna Camelo Patricia Chulver Natalia Lago y Natalia Mayer también agradecer a la comisión académica ¿por qué? porque la comisión académica que no son integrantes de nuestro grupo de trabajo pero inmediatamente que los invitamos a recibir los resúmenes y hacer las evaluaciones se sumaron pero con muchísimo entusiasmo y con mucho compromiso evaluaron más de 80 resúmenes por lo cual estamos y cada uno de ellos con una devolución así que estamos verdaderamente muy agradecidos muy honrados de haber tenido la participación en esta comisión científica de Andrés Antillano Olga Espinosa que también coordinaron varias mesas Sandra Leal Karina Biondi Claudia Mantoban y Adriana Viana En tercer lugar pero sumamente importante agradecerle a Natalia Giannatelli de Claxo que fue como nuestro contacto en Francia digamos nuestro contacto en Claxo sin la cual verdaderamente sin su orientación su apoyo su acompañamiento resolución de dudas de problemas de último momento también hubiera sido muy muy difícil llevar adelante este evento y obviamente a todas las instituciones que nos apoyaron y que además participaron en la organización en primer lugar el centro de investigaciones sociales dependiente de la vicepresidencia del estado plurinacional de Bolivia el instituto de investigaciones sociológicas de la universidad mayor de San Andrés también de Bolivia el centro de pensamiento de pospenados que los invitamos a todos aquí los que estén escuchando a visitarlo a conocerlo es un centro recién formado justamente sobre cómo pensar la liberación y gestionado también por pospenados en Colombia Acción Semilla que es una fundación de Bolivia el programa de alternativas a la violencia también de Bolivia la red de apoyo a familiares de personas detenidas de Argentina y el centro de estudios y apoyo al desarrollo local de Bolivia bueno a todos ellos muchísimas gracias por acompañarnos por organizar con nosotros por estar siempre presentes y obviamente a Claxo por el espacio el espacio y el y el obviamente el lugar a partir del grupo de trabajo bueno nada nada más ha sido para mí un gran placer estas seis jornadas espero que también lo haya sido para todos ustedes y bueno nos volvemos a encontrar espero que pronto obviamente la idea de la idea de la idea final no es que muchas de estas ponencias vean su su publicación no vamos a ver cuál es el formato que le podemos dar así que bueno nos volvemos a ver y un saludo a todos hasta pronto